Ok damas y caballeros, esto es Rap Dominicano, vamos a darle un ching de historia, vamos para el dos mil y pico, para el dos mil y pico, hipa, dice Vamos al rap, vamos al rap Tú lo sabes, tú lo sabes, el ok, Nico, Kayser, de nuevo el abusador No son sinceros, están temblando con el rominero, el tipo que tiene el flow pa' tu factoría de cuero Firmaste por un featuring contigo el tal vaquero, si partieron el rap y me convierto en lapicero Soy el callejero que subió el rap de cero, loco ven trae tu paraguas que en mi letra un aguacero No hable de dinero ni fama en el mundo entero, que yo sueno encololao porque yo si soy rapero Maravilla, yo sé que te quilla mi pitilla, que te guarda mi hermanao, una pela con levilla No tiene valor, perdón, no tiene babilla, tu cotorra maricona no me hacen ni coquilla Tengo mil mujeres que me explotan espinillas, de mi gente tú estás clara, te pueden dejar camilla La lápiz brilla en internet, atendí una marca, to' mi ropa de marca, soy el noé de tu marca Lo firmaste por un gramo y no le ha dado ni una pa' sola, yo sé que va a viajar primero Porque se ve en Yola, por Miche, de donde salió este metiche Porque sabe que cayó en Puerto Rico, ya quiero unirse a los fuertes Quiere sonar la pie en sus canciones, yo soy yo, yo no necesito tus menciones En el banco dos millones, he pegado 30 canciones, y ven a chuparme los cojones Yo no tengo héroes y no vivo reggaetones, dos dólares compañía tienen cuartos por camiones Síguele cantando a la Yai, yo soy real porque sé que vaquero eres tu chica virtual Tu fanática con la Pinocchio, de esa comilla maravilla, ven, que aquí te tengo tu patilla De esta sí, pa' que te ponga chivirica, pa' tu gente tengo tola y pal vaquerola y chirrica Y de ti, tú eres de San Pedro de Haití, hace rí, mire tu dico con el marciano de ti Siente mi ki, mientras Nico me hace el B, medio polvo va a tener que erradicate en mi país Que grabó con Luis Fonsi, no hizo nada y entonces no te asombre, si en dos meses estoy rapando con ven Oye el lápiz, pregunta por la encuesta que hizo Mandy, viene aquí rodeado Lápiz consciente, el papá dice Hey Dice Quieren sonar con el lápiz, dice Te gustó, Dani Punto Rojo, produciendo Toda la menore a mí, quieren mangame y no sé por qué Te quieren mangar, toda la menore a mí, quieren mangame y no sé Lo mejor del rol dominicano de historia Yo soy Ceci, cotorra, pile mami, tengo tollo Tengo la apariencia heavy de un moreno, no Tengo la pasora, el carro ni el cadenón, no Pero tengo algo, vivo lejos, tú te acloro Siempre a los fuckers, en mi bicicleta chopper Uno ribo clásico, un teacher de footlocker Zorro con 70 cerruchando pa' un pote Y quillao con las menores que no quieren un sacote Afro gelatina y uno tenis con cicote No pulse con lápiz pa' que él no te derrote Como los sureños, el tipo lo hace a pote Vete por la sombra pa' que no coja un rebote tú Aclaro de mí palomo, quítate del medio No estoy relajando, yo te estoy hablando en serio Que yo fumo hierba, para nadie es un misterio Manso talzán pa' no darte un cementerio Menores por paca, lumina contra ataca Barrio calentón, si te pasa se te atraca Cara de palomo, corazón que no la maca No fumo jaraca, descansando en la jamaca Yo tengo la cotorra pa' que to' tu gente corra Lito original de los tenis hasta la gorra Pa'l lápiz no hay gorra, me robo tu zorra Si te convierte en un pie yo me convierto en mazaborra Vengo en desafine, a romperte fue que vine No te hablo de senso pa' que tú te lo imagines, bro Mejor no pines, conmigo no adivines Se van a desmayar cuando me vean en el cine Me gustan los jeans, con grandes bullines Con un micrófono yo rompí los récords jeans Dile al que te diga que el lápiz no es de nada Que deje de llamarme que con él no voy a grabar, no Todas las menores a mí quieren mangarme Y no sé por qué me quieren mangar Todas las menores a mí quieren mangarme Y no sé por qué me quieren mangar Todas las menores a mí quieren mangarme Y no sé por qué me quieren mangar Todas las menores a mí quieren mangarme Y no sé por qué me quieren mangar Mira esta niña, tengo para decirte que mami, si tú eres un caldero, vuelcón, contrapamos, por el leño que matamos, el problema siempre está, hip hop, tu hoyo es análogo y lo miro, Aguayuk ando para adelante, es guía de tal, si no pisas traje, que no aguanta ni en tu fe, abogado por unas piedras me saca cuando estoy preso, júdate a macheteo maricorno, me hable de peso, a mi punto va la policía y le doy balde peso, si se acaba el blanco acá, me compro mal, yo vivo de eso, la balanza se rompió porque ya no aguanta el peso, no estamos pagamos, estamos en kilos, RIP Monquilla, RIP Monquilla, Diablo Un pachelo Me muero en la nariz, no me pongan algodón, póngame de la vaina que venden en el callejón, en tu quince, vi concheray yo quien te lo partía, y vine a fabricar una orgía con tu abuela y con tu tía, te di luz clarita, me gustan los cueros, manita, no estoy resacao pero hoy quiero darme una rapidita, luces, cámara y acción, bájate el pantalón, porque quiero ver en vivo mami ese peliculón, mala yo en la cama me convierto en un mutante, yo sé que tú quieres leche en polvo al instante, mami diante, te voy a dar sin lubricante, tú eres el sustaje, que hace que mi niño se ponga grande, soy tu piloto, el que te coge por el volante, tu barrio es un aeropuerto, y tú eres el avión más grande, que enteramos vaqueroso, de las calles somos enfermos, y la mujer es cura de nosotros, rap dominicano, vamos a los mix, el mejor del valles, DJ Nieto, yo, yo, yeah, don't get a twist, the nigga, this is for all those bitch ass niggas that try and fuck with us, uh, ubica que lo que es, palomo, palomo, digno del hipa dominicano, tranquilo, heavy, mi pana, no le pare envidioso, quítate del medio, rana, para tu manada, tengo banana, locos, no tienen talento, crostys, deben mejorar vocablos, inectos, tapis pone a raya, tontos en estos, bobo, soy un biberón con la mascota, y nota, tu mujer rebota, se nota, la preña de mi, tú compras leche y compota, monstruo, amo pa rumperos y cuero, lero, lero, patenero, complot record, te quemo como el nero, primer mi estilo, cien por ciento, lo minero, mi pana y tu perio, un cuernero, primer cuarto, esto es un asalto, te mueve y te parto, quítate, topas a los cuartos, segundo cuarto, no tiene asfalto, me tiene jarto, mi lápiz es de hierro y mi mascota es de cobalto, él es el cuarto, este flow no lo comparto, salto a tocarlo alto y te aniquilo en cuarto a cuarto, en San Valentín, locuero, me tienen jarto, si tu papá se pasa, yo lo parto. Capé al dope, que estamos like woo, esta noche nos singamos, solo es bitches in hoes, ponte el go, que traemos el snow, consiente el blaze, el bantro y el crow, crow. Bitch, 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 bitch. Dice, ha. Soy el único que sabe toda la mierda de esta tierra, cuántas mujeres son serias y las que son una perra, cuánto roban los gobiernos y cuánto gastan en campaña, hasta las veces que mi preso se pone a beber champaña, sé lo que piensa Dios y sé lo que piensa Lucifer y también que vuelte el mercado, no singa con su mujer, sé lo que gana Bill Gates y los problemas de naciones, que hay iglesias que por plata cazan a los maricones, yo solo sé que no sé nada y en la calle solo ando con mujer y mi manada, yo soy el face y quien me busca a mí me encuentra, como cobrador ahora de buscar su renta, porque tú inventas y tu mierda aquí no cuenta, compras sin rivales porque ya está la venta. Capé al dope, que estamos like woo, esta noche nos singamos, solo es bitches in hoes, ponte el go, que traemos el snow, consiente el blaze, el bantro y el crow, crow. Wow, tengo 300 mil dólares en cadena. En favor del baile, String Jane Nieto. Cuando el primero yo vi al lápiz yo le dije, wey, yo quiero grabar con ti. ¿Se acuerdan de esta tiradera? ¿Se acuerdan de esta tiradera? Pero la gente se da cuenta que yo soy real, que yo soy humilde. Lo más que tú has cantado es frente a 5 mil personas, mi hermano yo he cantado frente a 25 mil, que yo soy humilde. Yo, yo tengo 200 pares de tenis, el mismo del mismo color, y yo no te lo digo a nada, yo no te lo digo a nada. Tú grabas con Joa. Escucha. Bueno, según lo que yo escucho, esta es una persona incoherente, que se contradice y que no sabe lo que sea. A lo personal la mejor tiradera de Joa. Ni con refuerzos internacionales, van a pared todo animales, ni que grabe con podari y te compre un Ferrari, ni tus 300 mil dólares en prenda, van a evitar que yo te prenda, ni van a hacer que yo te aguante mierda. Ya me dieron luz de que lo que, te ha pagado en Puerto Rico y arrancate pa' hereder tu sueño era ver, una canción nosotros tres, la fijó a con Arcángel, no había cuarto y reboté. Y cruzaste el peaje, quillao, ponde vaqueró, y como Lambón al fin Chapulín contigo grabó, pero conmigo no, oro por espejo y esto cambió. Me viste cara de indio, mi pelo te confundió. Noviembre de avión, tafón, coja cola, que usted sacó papel y ahora usted se fue en Yola. Y ahora es más boricua que Tego y Daddy Yankee fusionado. Ven de patria, buen guillao, con cinco libras de peso y un pie y medio de altura. Habría que darte el premio del artista miniatura. Filme el vaquero y déjete hablar basura. Que tú viniste a Ayudano, a ti quien te pide ayuda. Grabarte con Luis Fonsi que el muchacho más amero, esas voces son más amplias que las pitas de playero. No escucho que él mencione tu nombre en ese disco. Me lo dijo Mambo King en el estudio de Chico. Dice. Esta viene por mi gente de barrio y de Callejón, por mi gente de San Carlos, Gualegua, Chupita y Grón, porque no me quedo dao ni matao si tengo razón. Y si me tiran to' pa' to' tengo una canción. Esta viene por mi gente de barrio y de Callejón, por mi gente de San Carlos, Gualegua, Chupita y Grón, porque no me quedo dao ni matao si tengo razón. Y vaquero, toma respuesta, toma respuesta, vamos a la tiradera. S.P.M. Vaquero. Mira qué vaina ahora. Y pa' dominicano, rap dominicano. Eso quito de historia pa' el dos mil y pico. ¿Dónde empezó to'? Víctor era mal. Ajá. Ya. Él le da su alma. No me descotorra, yo ando con lo mío. Sí. Tú estás claro que yo no va a dar conmigo. No me descotorra, suelte el palo maquín. Que yo te dije que yo soy el tigueraje. No me descotorra, yo ando con lo mío. Tú estás claro que yo no va a dar conmigo. No me descotorra, suelte el palo maquín. Que yo te dije que yo soy el tigueraje. S.P.M. Agatia, Nico, te quedé buscando y era empleado de Telemito. Písame yo, como tatú, palomito. Yo estoy claro, tú has soltado el de atrás por infinito. Alcángel la maravilla y el chulo Manuel pa' que te maten. El Manaloa tenía que ser. Tú eres chivato, por eso la charla te sacó los pies. Y en el club de los trinitarios te lo demostré. Un baeso que ustedes por ropa pude firmar. Y vaquero ya tiene fama, que hasta se la dan. Se están buscando, pero donde le dan el pica-pollo. Pues los humillos se van a quedar fuera del globo. Son el cuento del pepito, yo la historia de Trujillo. Con el que sabe si los personajes lo dejamos. Y que canta, que hablo que falta. Ese Trujillo pa' que lo tire del ponte amarrado por lo mellizo. Nada más lejos, yo ando con lo mío. Tú estás claro que yo no barrago mío. No me lejos, torra, suelte el palo maquín. Que yo te dije que yo soy el tigueraje. No me lejos, torra, yo ando con lo mío. Tú estás claro que yo no barrago mío. No me lejos, torra, suelte el palo maquín. Que yo te dije que yo soy el tigueraje. Tengo al can, el pie, el del dinero. Cambiando con mi pana, Manuela, ya es pa' que el niño te quedaste en cero. Y para que soy sincero, con mi música yo viajo por el mundo externo. Soy humilde, pa', yo no fronteo con Bling Bling. Yo también fui pobre y vivo en casa, decí soy de las calles. No te equivoques tú, que en mi casa campeas que me iba la luz. Me contaron que a tu mujer el otro le metió la boa. Mientras grabo con Lifonsi, tú grabas con Boa. Sigo bebiendo cristal y jugo con Pazoa. Mi leche, tus mujeres, manas, tal estoa. Tengo erro pa' humillarte, dólares pa' firmarte. Besos pa' regalarte, pa', yo tengo el arte. Salsa, ahora quieres ser mi enemigo. Lambón, yo no te quería grabar contigo. Mediante, a mí tú loca me ha de risa. Y me enteré que te han negado tres veces la risa. Yo tengo la letra que a ti te quise. Y como gallo en la gallina te pisa. Oye, jalaquero. Un suco como Haze. Tú tienes fama. Pero en un par de páginas, maíz. Quieres saber cómo pega nuestra guerra lambón. Cuando Vaquerote diga adiós desde el avión. ¡Wow! Esta fue pa' mí la única tiradera donde cocotearon al apiconsciente. Pero al final sigue siendo el papá del rap. Y la fama no es pa' todo el mundo. Dice. Hablan y digan sigo siendo el papá. Estoy harto de los totos. Mujeres que reboto. Tigueres que nunca noto. Tápis y papel para un autógrafo. El fotógrafo. Pausa. Todos quieren mi teléfono. Diablo. Qué maldita vaina. Quiero conocer a Nico. Quiero conocer a Joa. Dame el número del cabo. Que nosotras vamos a toa. Mujeres son pocas por la cotorra. Tú no borras. Caicé. La fama mete en estos sobros. Contra nosotros está mucha gente. No puede comer el oír la pisconsciente. Por la fama vale. Eso tú lo hagas. Contra nosotros está mucha gente. No puede comer el oír la pisconsciente. Por la fama vale. Eso tú lo hagas. La fama tiene un truco que conocí comiendo sopa. Pedí una de fide y me la trajeron. Don Miguelo. Ahí yo comprendí que ser famoso es otra cosa. Me comí una luz roja y él amé conmigo. Ya tengo joya en los dedos de tanta firma que da. Y un pasolero esa frase que me cuela mi topena. Ahora tengo seis billones revolcándose en la cama. Cuarta gira en Europa. Y hace cuanta larga gasolina. No tenía ni dinero para echarle a la mujer de mi. Dice. Dos millones para la alcancía. Antes yo tenía la punta. Pero estaba todo vacía. Quiero conocer al nero. Quiero conocer a Mora. Dame el número de Naji. Que nosotras vamos a tomar. Mujeres tofocados por la cotora. Tú lo borras. Caísela. Vamos. ¡Zumba! ¡Zumba! El mejor rapero en canciones sociales. El aumento de los viajes. Poeta. ¿Cómo va a haber cuarto para pagarle a los maestros. Si se invierten tantos millones de dólares en un metro. Mentira. Ellos no quieren que la situación mejore. Tú no ves que un regidor gana más. Que en todos los doctores quieren que tú colaboren. Ayudándoles a robar. Votando en la junta central electoral. Es el poeta que queremos de nuevo, coñazo. DJ Nieto, mejor te lo halle. Díselo. El 16 de mayo. No me voy a levantar. El 16 de mayo. El diablo que va a bombar. El 16 de mayo. El día más va a vaciar. El 16 de mayo. A nadie va a engañar. El 16 de mayo. No me voy a levantar. El 16 de mayo. El diablo que va a bombar. El 16 de mayo. El día más va a vaciar. El 16 de mayo. A nadie va a engañar. La delincuencia aumenta. No cabe otro preso. La victoria. Aquí Bob Boni muere de hambre por falta de zanahoria. Están los pares cinco pesos. ¿Y los plátanos? ¿Qué es eso? Ni ratones de laboratorio están comiendo queso. Compran un jugo de cartón. Que en el campo no hay limón. Están las tiras y torojas en peligro de prisión. Por una ola de promesas que ahogan mi corazón. Pero si el campo es de otro preso. Va a ser cabeceando. Quieren toda la corrupción. No es la drogadicción. Y no hay maestro preparado que no dé la educación. La policía no tiene alma que enfrenta en el tigueraje. Cuando viene se arranca la barba pa' subir el pasaje. La calle se va llena de agua. Es que es tan malo lo verdad. Y por encima de mi caráver quieren hacer un tropeaje. Es la guerra de los ricos siempre que muere está el pobre. El tigatro no es amable. Que me ve lo que le sobra el que me robe. Que Dios me le pague y el diablo le cobre. Porque el bote como el antra viene metido en un sobre. No hayas como una X la cara de tu candidato. Y el día poco a ruto está salón ladrón o te cazo. Que son como los gatos tan llenos de mala mania. Inamado y santuario en los tiempos de campaña. Pero ponte que eres joven. Del derecho a que te roben. A los ricos millonarios mientras los pobres se jodan. ¡Diablo! Sácame eso de ahí de la emisora. Esto es el tipo de como de loco. Si yo soy un loco. Soy un perigüayo. Pero me voy a quedar durmiendo hasta 16 de marco. Rap dominicano. Sigo con el poeta. Sigo con el poeta callejero. Dice, dice. Ay, se conectó la tipa. Rap que se volvieron icónicos. Dale, dale. Dice. A mí no me vengas con esas que yo no soy loco. Tú no eres la misma tipa. Tú no eres la misma tipa que yo vi en la foto. Y pensaste que íbamos a mangar, te comiste lo moco. Tú no eres la misma tipa que yo vi en la foto. Yo pensé que tú eras rubia y que tenía un bonito rostro. Tú no eres la misma tipa que yo vi en la foto. Ahora vi que está tan prieta y tiene los dientes rotos. Tú eres la misma tipa que yo vi en la foto. Diablo. Yo conocí una tipa por el internet que me agregó. Y me mandó una foto de ella en Brasile que me gustó. Hablamos por teléfono y la tipa preguntó. Que si yo tenía novia, claro, le dije que no. Quedamos dejuntando al megacentro y me triplió. Porque no era la misma que estaba en la foto que mandó. Le digo, escúsame. No fue mi intención si te ofendí. Pero tú no eres la que estaba en la foto que yo vi. Si me hubiese imaginado que eras asesino y te conozco. Porque no te pareces en nada la que vi en la foto. La otra era una rubia que estaba por la maceta. Y tú eres una morena que no tiene nada de teta. Tú tienes mi espinilla que libro en la biblioteca. Y la que vi en la foto no tenía ni una peca. La otra tenía cuadritos y tus rayitas de manteca. La macate. Si creíste que iba a mangar con el porco. Bálvaro. Tú me hiciste de este viaje. Y hasta corto en pasado. Y va a seguir. Y esperame esto de peluña con este de cricaje. Es más, hasta te voy a retratar con el V3. Pa' asustar a mi sobrinito cuando no quiera comer. Pero no te pongan para porque tú no eres tan rara. Tú no más tienes dos defectos que son el cuerpo y la cara. No te pongan para porque tú no eres tan rara. Tú no más tienes dos defectos que son el cuerpo y la cara. Pa' mí que esa no es ella. Pa' mí no me vengas con esa que yo no soy loco. Tú no eres la misma tipa que yo vi en la foto. Y pensaste que íbamos a mangar, te comiste lo moco. Tú no eres la misma tipa que yo vi en la foto. Te están pasando con el mel con la mujer hoy en día, ¿viste? Te rato. Tú no eres la misma tipa. Sigo en el rap, sigo en el hipa, sigo en el hipa. Chelocha dice. No estoy pa' boda. Yo no estoy pa' boda. Te doy fila de hui y después te doy bandola. No estoy pa' boda. Yo no estoy pa' boda. Yo no estoy pa' boda y después te doy bandola. No estoy pa' boda. Yo 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 no estoy pa' boda y después te doy bandola. Zumba. Puede besar la novia. Suelta ese maldito anillo en banda. Quiero cuero, quiero a Brenda, quiero a Amanda. Tengo a poner huevo frío en el cuello como bufanda. Somos Monchi y Alexandra, en dúo te damos tu tanda. Entre ocho te matamos y eso que no estamos en ganga. No me venga con promesa, princesa, no me interese. Que yo soy un perro malo, me guamuda pa' manreza. En esta zona tengo el récord del que más cuero se ha dado. Y como estoy arte lo mismo, me guamuda pa' aquel lado. Dile al padre que me cuse porque me fui de la boda. Que se jode esa vaina de casa, se nota de moda. Me presiono ante mi Dios, pero así somos los raperos. Que nos manden pa'l infierno, tato, pero con un cuero. No te llevas de consejo tu mamá que te lo dijo. Te quedaste sin dinero, sin casarte y con un hijo mío. Un lío buscate. Te lo dije, no me ames. Voy a pedir tu mano, sí, pero papá, llame. Aza, rosa, tú fuma, güey, yo sé que tú te mareas. Es a mí que me capea. Yo te voy a poner... Chelo, Chafitur, Monkey Black. Y pa' que tú veas... El rey pelmono. ...fumando hasta dentro de la placa. Mueve esos chichos y bota leche como una vaca. Tú eres loca con la hierba, como yo con la chalaca. Máte ese tabaco pa' que más nunca nazca. Tú jugabas mota al comba y siempre cogías barranca. Tú disparaste el novio, me quiere monta culito. Tú he peleado machete, es lo que ha peleado. Oye, qué bobo. Tú cubre dónde, Quiquito, pa' que no preste el carro. Quiero a soy artista y no cojo sol, me junto barro. No tengo gordo y grande, pa' mí no hay cuero a jarro. Mi huevo rompe tu culo como un taladro. Es fruta. Que caí como pan de fruta. Todo bien me pato luca, me encontraste si me busca. Prende y ponte en cuatro. ¿Se acuerdan de lo atento a mí? ¿Se acuerdan de lo atento a mí? Hubieron muchos atentos a mí. Este es el atento a mí, Díaz, la pico consciente. Dice... No creas que soy un guayo. Échate pa' atrás con ese flow, pariguayo. Yo me fumo un tallo y sin toparte yo te trajo. Ven con tu caballo que con balas yo te callo. Oye, gallo, manso, no me hagas coger a hallos. Yo me pongo chicle como en el culo un callo. No tengo toplayo, nací cuatro antes de mayo. Y me dieron un contrato que por poco me demayo. Vivo de lo dico, siempre con mi cortecico. Terror de la calle como en quinto... El papá. Con hipa trafico, envidioso, te explico. Y te doy una paliza en un instrumental de Nico. Sicario, millonario, no mido del barrio. Tengo culo por pipa como tenis en mi armario. Soy de acuario, yo no soy de sagitario. Pregunta... Málvaro Nico, el mejor. Con la tonotario, demanda por el sofoque que tengo en mi vecindario. Tengo la menor de sofoca con mi piquete. Le doy pila de maña y después le pongo un cohete. Si no tiene corriente, pa' rapiar juevese. Soy antiguo en el servicio como cuaderno petete. Junto con el zorro, cuajinay y peterete. Legalicen la hierba y que un doctor me la recete. Yo no cojo esa, ya mangué mi cohete. Hay bala pa' palomo y también pa' los toletes. Mi pana, tengo veinte cueros por semana. Sonamos todos los días de la piña punta cana. Ya me salieron canas, soy tu padrano, mi pana. Y tenemos una gira por las islas hawaianas. Yo Kentucky Fried Chicken, tu fritura de on de luca. Yo helado Back in Robin y tu tuti de on de cuca. Yo conflé de quelo y tu batata con yuca. Yo cadena de cincuenta mil y tú con una puca. Veinticuatro años de edad ya, vivo del rap. Todo el mundo me tira, tú sabes, vivo a sonar. Vacances, pego el chacarrón, yo pego un bate. Si tú eres mejor, dime por qué no sonate. Mientras el lápiz rapa, ustedes están quemando etapa. Yo sigo haciendo cupú en un baño sin tapa. Aficiado de mí, tú sabes, hasta mi fotógrafo. Ya pasé hace rato de dos millones de autógrafos. Declarado, lao que es el mejor lo picao. El primer en sí del patio con un CD pirateado. Wow, estoy fripao, casi estoy del otro lao. Y pregunta cuántos cuartos yo y hoja no hemos buscado. Tate viejo, la olla es un pretexto, estoy pa' esto. Porque en sexto no hubo cuartos pa' comprar libros de texto. Y entonces, vivo en una cuarta y no trabajo. Tengo cuartos, pile, mami, tengo el barrio de relajo. Guarajo, te enseña a vestir, no aprende na'. Ropa, to' falsificazo, la vergüenza. Vengo con una pieza, vengo con una joya del rap dominicano. Y te. Vengo con una joya, esto es una joya del rap dominicano. Joa, el súper en sí. Damas y caballeros, para mí es un placer presentarles al súper en sí. Tú quieres cuarto bacano y una máquina sin freno. Que las mujeres te digan que tú estás bueno. Anda con la faja al hombro como ya veneno. Tú quieres tener un jipetón con un musicón. Panda siempre con un coro de lambón. Que se te acabe la comida y no la merma. Que te brinden la cerveza y que te aguanten todo tu ley. Tú quieres que te apoden el súper en sí. Que doctor el rey te pague pa' que cantes en su bril. Que donde quiera que tú llegues te respete. Y tener bombas nucleares metidas dentro del fuete. Que pa' hablar contigo sea por cita. Y que te tiren la alfombra roja cuando llegues a la tablita. Que sean tuyas toditas las menorcitas. Y que te den las mujeres gratis cuando llegue una casecita. Ya yo no quiero cerveza, ahora quiero vino. Y un bling bling de oro ligado con platino. Un contrato con la Sony Entertainment. Unos tenis que me bañen y un celular que me peine. Que mis catarros sean azules y no verdes. Y que Fitty se me llame pa' decirme happy verde. Yo soy el más duro, soy el mejor. Nadie puede conmigo, tengo flow de Dominic and Yol. Necesito don guardaespaldas, altipanqui. Así un disco con Tego y otro con Daddy Yankee. Que las mujeres solas se bajen los pitnaps. Cuando vean estén sí caminando por ahí. Que donde quiera que yo llego me hagan coro. Es más, yo necesito un mundo pa' mí solo. Mira qué bonito camines en sí. Mira cuánto flow tienes en sí. Oye qué cotorra tienes en sí. Yo lo llamaría el super en sí. Mira qué bonito camines en sí. Mira cuánto flow tienes en sí. Oye qué cotorra tienes en sí. Yo lo llamaría el super en sí. No amas, no amas, no amas, no amas. DJ Nieto. El Daddy Daddy, Daddy Daddy. Mándale los del Cabo también. Kaiser y Randy. Los más ranqueados. Lomina y Herrera. Nico. Tú lo aves, tú lo aves. Que lo chalo hace fácil. Monkey Black. Como el de A te me tiro, voy allá y te hago un lío. Mi bloque siempre encendido. Aquí se siente el calentón. Esto es rabia para mío. Ese queso que tú pones, el ratón no lo ha comido. Dividí contigo, cambio y fuera. Casi está partido. Es verdad que a ti te gusta que te den tu fuetazo. Que te siente orgulloso si te dan un machetazo. Fiestas palos y muchos romos. Si te mochan un brazo. Estás corriendo la sangre. El amacate es bárbarazo. Es de verdad es con un tibiti. Tú crees que es jugando. Echa pa' acá pa' que tú veas. Una tola cantando. Cuando yo quiero cuarto le quito la doce al comando. Esto es rango contra rango. Ve que nos están echando. Mientras te voy montando. Tu partido. Rap dominicano. Que descansen pa' verte adelante. Dice Inieto, el mejor del Valle. Dice. Ya huy con dolores porque somos los mejores. Chalo, chara, pico, siente. Y Monkey Black, el que más jode. No te pongas mojiganga. Por favor la abandone. Aunque quiera yo no pueda. Porque bota los condones. Mi graffiti en tu ojo. Siempre lo pongo on. Estos dólares. Dao al diablo y con el dedo. Fuck you mother. Anoche. Acolineamos a uno. Que si queda vivo queda loco. En Herrera. Quien da más colinazo que nosotros. Chelo cha. Bajo con más agallas que un pecao. El punto me tiene becao. Por eso siempre andé un pipao. Tu tatuques sin sacar rayitas. Toma pa' que entones. Date duro hasta que la nariz se te desabotone. Ponme la querella. Porque te vendimos harina. Y te mochamos los dos brazos. Pa' que no cojas cangrinas. Aquí se vive del engaño. La mentira y el paquete. Tú di que eres señorita. Y abajo con el boquete. Haga lluvia. Hacíndate John Vina. En fila te andao. Te voy a hacer la carretilla. Y hasta un papa Nicolao. Te voy a dar pa' que te metas monja. Y te olvides del sexo. Y si me fracturo el miembro. Que me le pongan un yeso. Enyesao si enterito. Sigo en ra. Sigo en ra. Lo que certificaron esa gotorra. Por tu lente y también por tu corbata. Tú eres un palomo elata. Me río de ti ñaca ñaca. Ñaca 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 ñaca. Palomo elata. Palomo elata. Palomo elata. Aguadeja, la aguadeja. Tú lo sabes. Entro despacio. Con la precisión de un reloj casio. Tengo mis pistolas por si tú estás en el gimnasio. También tengo cotorra que te mandan al espacio. Tengo piles mami chula. Y no tengo el pelo lacio. El cerrucho. No me hables de karate que hay que el ducho. Con dos potes yo me ducho. Por la patria lucho. De Manhattan papiroga. Con la tabla y con papucho. Papi, prétame mil pesos. Habla fuerte. No te escucho. En mi sala. Pile reconocimiento. Por dinero muero. Mira por mi man. Yo no te miento. En un radio tú me sientes. Y no me ves como el viento. We run the world. Fue que incisa el pavimento. Procedimiento lento. Flow viejo como los Kenton. Y tenemos la hortaliza. A mí que te pone contento. Atento. Sí, palomo el silla. Mira atento. A él y veinticuatro con toda la paleta. Vamos a seguir cabeceando. De 500 ni de 100. Pa' que le den. Hey. Es un barrieto. Dale chelo chavales. 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 En un carro sin placa. Palomo en lata. Mi rabia no es de muñequito. Yo te quito los tatuajes a moldía y apellico. Si te metiste en miedo entonces llégale a la nota. Y cuando te suba yo te espero aquí arriba. Está por mi letra callejera que no tiene fin. El mundo me va a quedar chiquito. Como ropa de la tienda free. Mujer maravilla. Viste que ya tú no suena. Enano. Cambia de carrera. Métete a abuso de peceres. Te aterretra. Sé quién eres. También sé de dónde llegas. Eres un mamañemoide del planeta. Mamañema. De lo ajeno me hago dueño a los claros sin capucha. A mi gorra nueva era no me le digan la chucha. Vamos a hacerlo. Que falta más suspiro pa'l bizcocho. Más carne pa'l sancocho. Y más madera pa' pinocho. Ando con un malocoro de gente corrupta. Con papel de loco y papel de buena conducta. Ante usted me quito los pantalones, mujer mala. Soy un interesado porque te lo saco en cara. Mas ando con todo el mundo y conmigo quiere dar brocha. Cuidado si me lo mochas. Tú eres loca. Azarosa. Azarosa. DJ Nieto. Wow. Es el mejor del Valle, es el mejor del Valle hombre. Zumba, zumba, zumba. Rap dominicano. Mixing. Wow. Tú no eres de nada. Tú no eres de nada. Tú no eres de nadie. ¡Oh! Tú no eres de nada. Tú no eres de nada. Tú no eres de nadie. Tú no eres de nadie. Tú vienes siendo un caldero sin la tapa. Superman sin capa. Navegante sin un mapa. Diablo. Tú vienes siendo álbum lleno sin la viga. Niño sin veniga como azúcar sin oliga. No sé. Pa' mí tú eres una casa sin nevera, una mujer cuernera como Navidad sin pera Tú vienes siendo como Santa Claus sin barba y Polito sin calva, fuete con balas de salva En esto eres como lo apellido Pérez, hombre sin mujeres como sexo sin placeres Un viejo sin lente, lápiz sin lo vente, gente sin diente, mundo sin los continentes Pulga sin reguera, sastre sin tijera, mujer papelera como cuarto sin cartera En esto eres un astronauta sin caco, juego de billar sin taco, papi sin sandina, pacco Empleado sin carnet, como abuela sin café, como fama de la quechua sin canción ACDG Don Francisco sin zapato gigante, como Waleigh sin maleante, droga sin los traficantes En este mundo tú eres un gato sin su gata, como una preña sin mal, papi consciente, tú no eres de nada Tú no eres de nada, gata con puños sin la garanta, el rostro sin la lata, como un boque sin la mano Pasa aquí cabeceando, niña, tú no eres nada Tú no eres de nada, tú no eres nadie Tú no eres de nada, tú no eres de nada Tú no eres de nada, tú no eres de nada, tú no eres de nada Eh, que lo que es Estamos en locura, un diablo que cura Nosotros no conocen porque no hacemos basura Con miel ojo hay lápiz que montan la pura Play con la bazooka por si tú tienes armadura Porque tú inventas, tú no empeñas en compraventa Yo soy lo minero, pregúntaselo M30 Lo hacemos rápido, también en pita lenta Yo tengo una pata, ¿dónde está la cenicienta? ¿Para qué lo sientas? Tú me alabas, no me mientas Pa' controlar tenemos mis panas, to' le mientes Esto es pa' los tigres, también pa' los jevitos Vengo los ojos azules de tanta, dos mil quevitos Gorila, tú vienes siendo un telifila Nosotros somos Jordán y Benítez ¿Potorralos minero a la piconsciente? ¿Cuándo haces de función tú estás en la vila? Don Miguel Ofitri en Hoa Como un trago de tequila Están equivocados, están equivocados con el nieto, dice Te salió Godzilla Loco, ustedes están equivocados En Dominicana tenemos dos mangas Loco, ustedes están equivocados Capital y Sibao son humanos tabolaos Loco, ustedes están equivocados En esta vaina somos los desprogramados Loco, ustedes están equivocados Zumba Un éxito probado Un éxito probado Un éxito probado Y eso te tiene a tu guillado Y eso te tiene loco Come guandule con coco Pa' que no hable M y entretenga el pico A muchos lequillas que me estoy haciendo rico Aunque hay que reconocer que el vaquero pego un dico Pero él lo dijo como el chacarrón Que pego un diquito y se lo trago un dragón No ha pegado más ni con oración Con tu ojo que pa' llevarme Rap Loco, donde quiera hay una Hipa La pijoa en concierto Lo estamos buscando Claro, es cierto Y tu itinerario sigue desierto Por eso dicen que estoy cotizado Vamo' el cabeceo Vamo' el cabeceo Nadie me impedí que con la gloria me case No provoquen que se armen Un tragico desenlace Yo yo te di look Y yo pasé de dos millones A ti te dan besitos Pero son los maricones No me vengas a mí Y que que golpe tus canciones Porque yo te hacía la tuya Y tengo letras por camiones Está claro de mí pa' lomo Yo no cojo esa Oye, jorobao Mira a ver si te enderezas Tú sigues mejor en esta vaina Tú no besas Y tu boca se compara El vertedero de lupiza Y a diablo feca Que tu sopa no la cojo Yo estoy pa' lo mío Siempre con los ojos rojos Me fui del complo Porque te rapeaban flojo Y cada vez que veo un culo Me acuerdo de punto rojo No tengo que ver con nadie Yo tengo mi cuarto A todo el que se pasa Vacanzo, caco le parto Te mamamos jugazos Como tú ya yo estoy falto Cuando sepas que se alberto Te va a morir de un infarto Eres una mona Tú eres una vaca cagona Dime maricona Donde está en tu grano ahora Yo soy una bomba Que tu cabeza detona Si te dieron un contrato ¿Por qué sigues en la zona? Te mostré la neta Yo tenía una bicicleta Dime que en mi carro Pasé un ano de galleta Con un tapaculo Yo soy un beta Yo voy a ver que tú me dices Cuando compres mi jipeta Aquí en el instrumento de Nico Nico ¿Qué es lo que? Yo Nico El menor De Rueda DJ El objeto Tú no entiendes Que come el lápiz Dice Sueno en tu casa En el radio tuyo Y de tu hermana Pana La bloquea limba De los hogares Sueno en todos los lugares Del mundo Que hay un paisano El papo dominicano Mete malo en Vilenico Ícono de la cultura Cuarto y prenda pa' locura El mal de la olla Solo un papel locura Moneda Dinero, lana La papeleta Unas ganan por su dolor Otras chupan su paleta Atrás de feria Pero llego yo Como un alivio a la fatiga Niños no quieren soldado Ni vejiga Ellos quieren más giga La pi porfa no lo diga Pero Dios no está mirando Como nosotros los migos Soy la amiga Columna vertebral del movimiento Si sé algo mal lo siento Se me chipoteó Dígame que usted me dio Cuántas veces usted me fió Emma usted ni confió Usted no verá lo mío Llámame desgraciado Azaroso O malparío Con la D me he dividido Hasta con los amigos míos Yo no creo en ti O el músico Es Anthony Río Ni estoy sopocado Ni se me subió en lo brío Con Río Luego de eso Te voy a armar tu lío Si yo fuera un pollito El disco fuera Pío Pío ¿Qué tú quieres que te hable? Dime a ver Si yo nací en un barrio Mi hermano El mejor del valle DJ Nieto Esto es Rato Dominicano Volumen 2 El mejor del valle Prendela Nieto La calle no es pa' palomo La calle no es pa' pariguayo La calle es pa' policía Pa' tíguera Y pa' cuero Real Hello fucking music Porque yo cante jeepat No creas que soy un guayo Pariguayo Va que a cometer Instrumental lo extraño Y no me callo Es mejor que vayan poniendo atención Que tú una nueva edición Lo que yo hago por pasión Es tu jeepat Me oculto Pensamientos ocultos En mis actuaciones Tú estás claro De cómo resulto Y si te insulto Fue porque me dio la gana La para se siente Cuando este menor Tengo la llana Tengo panas que te ratrillan Y te martillan De una forma sencilla Y los tuyos se encaquillan Los mineros del 92 27 de febrero Nací el día de la patria Por eso soy un guerrero Aquí solamente permanecemos Los que somos palomo Yo soy auténtico Como el romo No doy plomo Yo tengo gente Pa' que lo hagan Este es el primer atentado Y voy que toditos se cagan Música pa' que te encribe De la verdadera yeca Sin mueca Haciendo que esta vaina Crezca Ustedes toditos tan claros De mí Desde el inicio Nunca no Con lápiz cirujano Y el hijo es venicio Ojalá el diablo No lleven esta vuelta Respeta a mi gente Respeta a mi jerga Merda Chúpame la verga Delincuente de mentira Plomo Pa'l que contrapira Y pa'l que se vira Son dos peines de treinta Con un chique Tira ráfaga de plomo Con balas Que están pasando chalecos Manso palomo freco Que la calle está caliente Tres tigres le colpa Cuidado que el presidente Yo Boca en la calle Boca con los cueros Boca con los tigres Que son traicioneros Yo no cojo corte Nunca con mi dinero Un condón y un cañón Protección de los mineros Cero mata cero Sangre y tinte lapicero Se doblan los tigres Que no son callejeros Los chivatos en la calle Son zozobra de los capos Señoritas quieren tigres Por eso llora de papo Si no me conoce conmigo No se confianza Los delitos se cometen Si se tiene la fianza Cuando tengan la fianza Tú lo ames Yo hago rar de la calle Atento a mí Yo hago que usted se calle Atento a mí Yo le doy pa' que jalle Atento a mí Tú no me crees Yo Por mi cuarto hago diez Yo hago rar de la calle Atento a mí Yo hago que usted se calle Atento a mí Yo le doy pa' que jalle Atento a mí Tú no me crees Yo Prendela, prendela Dice No más se oye, están aquí Y en el norte no están esperando Los Yankees No lo hable de firma No soy pelotero por dinero Te hacemos hasta trabajos, calle Sinujano nocturno Pero el barrio no lo aguanta No le he dado a Toa porque no estoy en planta Me estoy buscando, solo forzándome la garganta Con el fotel y el abusador en la volanta Está moquillao porque ahora todo el mundo canta Yo estoy ready pa' encharcarme, si tú quieres te me empanta Yo a borrar de la calle Anten tú a mí Yo hago que usted se calle Anten tú a mí Yo le doy pa' que halle Anten tú a mí Tú no me crees, yo Por mi cuarto hago 10 10 10 10 Agente policial quiere, mándame al penal Son 200 pa'l juez Y 70 pa'l fiscal No hay na' que confiscar Ni testigo ocular No me pueden vincular Me tienen que descargar Yo no tengo tiempo Ni siquiera pa' cagar Depurando al que da cara Por contrabando ilegal Yo soy la para, la zozobra Yo tengo un menor que cobra con la chifa Si tú eres rabia, mano a la obra Hay mujeres tigueronas Se echan pa' ti y en bebida No son cuentos de camino socio Así está la vida Modalidad robo Modalidad atraco Yo siempre estoy moca Y con cuero no la manco La calle pertenece al que la corre con valor Si tú te apuesto pa' cuarto Bienvenido al fuck No no comatones Asesinos de naciones Que le cantan en la plancha Vamos al rap Yo tengo cojones Lo minero y bacano Mamacuevo Dale su reperto A los dominicanos Vamos a enseñarles como que se hace Vamos a enseñarles o pa' la acuelita Pa' la escuela A, E, I, O, U Compro Records Sabe más que tú A, E, I, O, U Compro Records You know how we do Una papaca Venga echa pa' acá Soy de verdad Complo con las vocales Pa' usted no enseñarles Ra, la, la, la La parte blanca La dejé clavar Roncate Te fuiste de la Wii Pa'l crá, no son para Y más si va quemando con la A Avísame Yo soy del vivo Échate pa' atrás Gaby con todo el mundo El chipe se habla de más Y la con el punto rojo Tox y la pipa cala Más que lo demás Que lo wa sabemos más El play se quedó Eso no es nada Estamos fabricando Una vocal pa' remeclar Ya Que, lo, que Ya llegué De nuevo con ustedes Me encuentro otra vez Pero ahora con la E Saben mi gente Que estamos a su merced Ranqueados todos los días De la cabeza a los pies Y a esos palomos La pista no se le ve Siempre contentos Porque nos gusta beber Soltamos el brugal Ya mancamos la moe No me gusta tu novia Porque está hecha de ferrer Y la mía Tú sabes que es tan buena como es Y no es que me la ha hecho Es que de mujeres sé Si tú quieres problemas Tira un golpe Mira, ve Si inventas con nosotros Te mandamos a coser Yo friso tu PC Soy Nintendo sin recer Yo soy un camello Rabiando, no me da sed Ve Te desconecté Se te cayó el internet Diablo ¿Qué es lo que crees? Esta gente es lo que crees A, E, I, O, U Compro Records Sabe más que tú A, E, I, O, U Compro Records You know how we do A, E, O, U A, E, O, U Ok, ok Tírame el B Porque me tocó la I Mandaron a buscar Y por eso Como dice el lápiz Yo te hago el sexo free Te exploto tu cerebro Como mina Falcon Bree En la cama soy caliente Y picante como ají Cuando no tengo cuarto Me esborracho como a B Loco estoy pa' ti Si cojo el micrófono Yo te rompo la nariz Yo no soy viajero Pero suena hasta en Haití No soy un maín En tu CD me hago pipí Y cotea, y cotea Como dice el Andy D Desapareciste como Luis El Loto Queed Loco me quillaste, me quité Ya yo me fui El pack el llegó Tu mujer se la robó Prima con la O Yo soy un robot Yo como de todo Hasta harina ploplo Pan con matequilla Con un juguito pop Te pasas con mi coro Y te parto con un blow Y después te dejo reyes Como lo hace Santa Claus Se desacató Con los Jordan 22 Y borracho como Homero Simpson En el Val de Mo Mo El mic se calentó El pack el Oman Go Me robé a tu mujer Porque yo cambié mi flow Rapeando soy un duro Y en menores soy un pro Oye me gotró Me tiraste un botellazo Ni siquiera me topó En el radio El complot Luther King ya se quitó Yo Entro con la U Tú no eres de T-Club Ponte tu flu Ojo rojo Nunca blue Tú eres un ratón Yo soy un Cebu Yo creo en Jesús Yo no creo en Persebu Pregunto por qué Todas las especies Ya van tú Tú viste Camus You know how we do Ya te dimos luz Te corté como Fufu Yo chico te dijo Que somos un déjà vu ¡Préndela! El complot no es falso El complot is true El papá del rap Vamos a hacerlo Los americanos al perro le dicen do Entonces al no Le dicen tú Y si dicen tú Entonces dicen you Si tú estás bueno Ella dijo tú takú Cuando yo rapeo como vaca Tú haces mu No creo en Fuku No creo en voodoo Soy como Goku Los raques te engrifaban los pelos Cuando tú lo escuchabas en aquellos tiempos En estos tiempos también Préndela nieto Llegó el boy ¿Con quién no? Con nipo no Con el poeta no Tu maldita madre A potato Monito Kike ¿Cuál es tu maldito pimpineo? Si la tos dólar te filmó por un racimo de guineo Cuando venchacleta voy sucio En todos los paris cantaba gratis Tú viniste a cobrar horas Después de la Monkibla Lápiz Tú eres un tumba polvo Una sombra Un lambón Monkibla De quien poeta Año 2009 Dile al pencil Que releve Que conmigo Tú no puedes Rebalaron esos aceites Desde que pisan la nieve Y me tiraron Porque saben Que ya nadie Está en ustedes Metiendo mano a ti Bobregando 24-7 Y uniéndose Me detienen Ahí se ve el miedo Que tienen Si los que antes En mí no eraban Ya están pagando Pa' verme Porque en más calle Que yo no han cogido Ni los contenen Recen y hagan brujería Con la foto mía Porque tu ciego Vería que nunca me ganaría Bebería darte vergüenza Andi A tu compañía Que entre todas Sus producciones Lo hacen una canción En este episodio del chavo No hay más torta de jabón Doña Florinda No sale a la trompa Con Don Ramón Pokémon Aquí nadie te cree Tu papelón Doña Florinda No sale a la trompa Con Don Ramón Esto no es televisión Lambón Comiste jabón Doña Florinda No sale a la trompa Con Don Ramón Bye bye Bonito Kike Chapo ya llegó Kiko Doña Florinda No sale a la trompa Con Don Ramón De que te vale Que venga con el profesor Girafales Y pa' estar donde yo estoy Tienen que dar muchos pedales Estamos más adelantados Que los supersónicos Si te has filmado Yo solo en todos lados Y no soy cómico Me comí la manzana Estaba podría Me dio vómito Sí Pagan pa' verte en el zoológico Porque eres un chistoso Un estúpido comediante Ignorante animal del monte Deprimente principiante Imprudente Yo te hago pasar vergüenza Con la gente Si te arranco los dientes Te lo pego con tape en la frente Tú eres loco Ni te comes tu mierda Vamos bajo a boca Tú me vas a hablar A mí de ropa Con el cuello lleno de gotas Pelote playa A ti todo el mundo te rebota No te hagas O sea como un limpia bota Y lo sufoco tanto Que quieren pelear cuando me ven Yo soy la combinación De Lili Huaco Fiti C No me tomes con el vernet No me tomes con el vernet Te dio el pelo Te me vine adentro Compra un citote Tanto caco con el mío Por inflar rojo y bluetooth En mi cabeza Hay un transformador Y vine a la telú Con los tomates Que te tiran Yo que tú hiciera que tú Si la paliza que tenía en YouTube Tiene treinta mil views Me extraña Lo mío no iba a pasar De un par de foros Y en mi casa tengo el premio Vamos al ranito Réndelo Me dio duro el poe Ahí oíste Público se ría Juntame lo que hasta aquí la lotería Juntame lo que hasta aquí la lotería Juntame lo que hasta aquí la lotería Juntame lo que es Vamos a hacerlo Oye lo que es Oye lo que es Oye lo que es DJ Nieto presenta Rap Dominicano Volumen 2 Te lo dice Chelo F***ing Chab Dale rompe con los dominos Chelo F***ing Romántico Sentimiento de la calle Vamo a hacer sin cariedades Rabieca y mueca Sí-, sin cariedades Rabieca y mueca Vamo a hacer sin cariedades Rabieca y mueca Sí-, sin cariedades Rabieca y mueca Vamo a hacer sin cariedades Nota-sen GO Wow Sin cariedades Nota-sen GO Caliente Sin cariedades Ca-,ca-ca-caliente Sin cariedades Y mucha mueca Tú te estás buscando Y te estás encontrando Contigo ami Cuidado, no contigo, sino conmigo. Yo no soy rico, solo soy un pobre diablo con dinero, ni soltero. Solo extremadamente mujeriego. Tú estás feo, quieres emociadora y no peleas. Prima en terror y da risa como película de Andrea. Tú rapeas, pero la diferencia es que estoy arriba como Tina. Mucho abajo como una cintena. Joder, desgraciado, aunque te suben una mata. No te salvas, soy como un perro amarrado. Pero con cadena larga. La noche de luz y el sábado es de corporal. Y yo soy dueño de mi tele, entonces pongo otro canal. Siete pies bajo tierra por vivir la vida rápida. Te mataron por palo. Estar escrito en tu lápida. Patilla para el epilético. Azúcar para el diabético. No me mueve en el espejo y nos chequeamos en el médico. Vamos a hacer sicariedad de rabiesca y muestras. Sig, 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 sig. Cariedad de rabiesca y muestras. Vamos a hacer sicariedad de rabiesca y muestras. Sig, 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 sig. Vamos a hacerlo, préndelo, préndelo. Ustedes lo hacen difícil. Chelo, chalo, hace fácil. Tómelo tranquilo, tranqui. A tu rabia bajale algo. Tú no eres ni de agua es panty. Lluvia de plomazo y tu casa no es de plato. Herrera zona de los delincuenta sansazo. Atraco en la avenida. No te empantes, no me mire. Dame esto y cuando te vires como corporán sigue. Soy Anafe, tu arepa. El Pablo en tu paleta. Doy concierto musical y doy concierto de galletas. Pan de Bach. Y es tarde pa' decir que no van a. Hermano mío, hoy la cruz a su casa llegará. Hombre, de poca importancia. Te avaliamos si te empantas. Siempre activo con mi tabla. Llego el diablo con su diabla. Dando fao sin tardanza. En la calle, no en la cancha. Yo canto entonado, tengo merma en la garganta. Nico, bájame un chin. Y como fe, yo subo el día. El compa haciéndole más pita a la gente que yo del alpa ahí. Alto ahí, mala. Que de tu vida me botaste disque porque yo hedía nicotina. Pero ¿y tú? ¿Y tú? Que eres mal en la cocina. Cuero disque es mega diva y te ha sacado siete barrigas. Adiós loquita, ah. Y descarte tu madrina. Ahora estoy fumando poco, solo 30 veces al día. Solo 30 veces al día. Jeje. Eso es sin contar la noche. El virus se quiere copiar. Dejen de criticar. Juntos nada más. Todos ustedes están atrás. Están atrás. Están atrás. Vete por la orilla. Y control en el game. Todos ustedes están atrás. Están atrás. Están atrás. Están atrás. Juntos nada más. Loco, mejor cógelo con calma. No podrá robar mi flow porque le compré una alarma. Loco con los minas, como el web y gay con ralma. En otro nivel, levitando el derma. Calma. Un dios del capuilla, rapeando con chelo cha. Abusando del hipa, como el chen de NBA. Ni la fui consciente cuando vaya a hablar de rap. Vieja escuela y nueva escuela me deben decir, papá. Siento el B dentro de mí. Siento el ki. La olla de mi casa, manito, la despedí. Enseño a los palomos loco a rapear con la i. Hace rato que en los semáforos dejé de ospedir. Soy un asesino porque a Dios se lo pedí. Cambio de estilos como bomba y Lady Wee. Tengo casa propia, cabrón. Paso a la jequilla francesa. Le preguntan si le gusta y dicen Wee. Wow. Si Dios quiere copiar, dejen de criticar. Juntos la mato. Ustedes están atrás. Están atrás. Están atrás. Están atrás. Están atrás. Vámonos pa' San Pedro. Vámonos pa' San Pedro de Macorís. Vaquero. Él sabe que él es mi hermano como quiera. Que él no hay que pa' yolearlo. Y él tiene su nombre hecho. A los fucking music. Vaquero. Dime, no, mo. No te quites la sabache que están bajando pa' allí. Claro, manito. Yo lo tengo todavía. Guau. Papi, dime. Te cazó. Bombó. Oye, tu compañía es buena. Pero tiene que firmarme a mí. Pa' que se busque. Volumen dos rat dominicano. Ya. El vaquero. El vaquero. El vaquero. El vaquero. Otra vez te parió. El vaquero. El vaquero. El vaquero. Otra vez te parió. Yo sí estoy puro. Y tú como un leather cuando pierde un chulo. Tique con cuatro y tiene un flow de tremangulo. Ven, be, burro. Yo ya no bebo, tampoco fumo. Y en tu barrio con un disco mangué el público tuyo. Chamahiro. Tú te pareces a Talama y de Jico. El comediante ahora en el rap. Es un chivarrico que es pendiente. Yo sonándote en los vaquitos. Ya te partí. Por eso no te rompo, carajito. Mira, tus dientes se esperan por un rayito. Te di duro que ahora me hablas hasta de trampito. Bobola. Yo soy Robin Hood. Si tú eres rico, dime algo. Y eso amarillo es tu pantaloncito. Yo gané un festival de hip hop en Santo Domingo. Más París, pico por Napa. Y tú eras seguido el mío. Yo suelo en el Yankee Stadium cuando va a batir más grande. Y tú ni en el de Vitilla te pones tu disparate. El Vaquero. El Vaquero, el Vaquero, otra vez en partido. El Vaquero, el Vaquero, otra vez en partido. El mejor del vaquero, DJ Nieto. ¡Wow! ¡Masiado fresita, Vaquero! Esto es Ra de Calle, de verdad. Dice. Alo. ¿Qué es lo que es, cirujano? El jefe, el capón, me diga usted. Y el menor, ¿qué me recomendaste? ¿Qué es lo que es? ¿El Iquidó con los seis pantalones? No, no, no. El Chamaquito me tiró. Dice que pasó un problema, pero que él va a mangar eso. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Yo voy a tirar pa' atrás ahora, yo voy a ver con el... El que hay guay, el pez cirujano. Yo voy a tirar pa' atrás ahora pa' hablar de eso. ¡Fote! ¡Préndela! ¡Préndela! Y mi hermano, tenemos gripe, esa vaina está aquí. Tenemos dos. Sigue burlado, este tipo me llamó con loco de esta. ¿Qué es lo que vamos a hacer, compadre? ¡Dame loco! ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya el tumbé está hecho, uno lo que tiene es que está al acecho. El día que el tipo se aparezca, lo que hay es que abrirle el pecho. Y yo estoy sofocado. ¡Fote! Yo estoy tranquilo. Y más horas que ya tengo aquí, él le voy a vender los kilos. ¿Le diste el precio? ¡Claro! ¡300.000 cada pieza. Yo voy a marcar mi arco, la hora es que van a ver cerveza. No te emociones que él me tiene con dolor de cabeza. Y me llama cada rato, di que que él no coge esa. Cirujano, tú te emparas, uno vive de los problemas. En los negocios callejeros siempre hay pila de edema. Oye, tú un beso en tema, mira qué vamos a hacer esta noche. Vamos a vender uno barato y vámonos de bolsa. Lo que hay que comprar pa' el de pistola, pa' estar reguardado. Hay que estar asegurado, acuérdate que estamos liquidado. Deja eso pa' mañana, vamos pa' miérgoles parado. Nosotros estamos ligados, ya yo estoy desacatado. Compadre, eso es robado, eso no es dado. Y él tiene su guaremate, ¿qué le hacen los mandados? Loco, nosotros somos ricos, ¿qué es lo que tú me estás hablando? ¿Qué es lo que te estoy hablando? Mira dónde está llamando. ¿Aló? ¿Qué hiciste? No, yo no lo pude contactar, mi jefe, pues yo mandé el número. Eso lo voy a mandar ahora en un mensaje, no se preocupen. Estos son los clásicos que son, los racks que son. Ah, pero ¿y yo? Solo un mendoza. ¿Tú se lo vas a mandar? Ah, pero tú me tienes... Un rat dominicano, préndela. Manito, estamos los dos liquidados con eso. Estamos en malo con un muero, todo el rato. ¿Quién hay ya? Al Capón, eh, lo veo. Oiga, me tiran pa'lante, me estaba persiguiendo el DEA y yo hábilmente tiré la mochila pa' una azotea. Yo no sé quién fue que me vio y mangó los aparatos, pero estoy averiguando y yo le voy a tirar en un rato. Mienda cirujano, estamos involucrados. Y ahora eres tú que estás sutao, ya no estamos liquidados. El contacto me llamó que tiene los cuartos contados y tengo el parque de La Palma esperándonos sentados. Tú confías bien ese tipo, socio, tú lo conoces bien. Ese puñalaj es que me soltaba los paquetes de cien. A todos, dale, entonces. Puñalaj, mi hermano, fue un placer ese negocio con un teo, usted sabe. 500,800. 500,900. Chema, jaja, 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 jaja. Oh, no son los racks que son. Lleba este de miedo. El mejor del baile es DJ Nieto. Ya estamos. Prato Dominicano, volumen 2. Yo soy mago con lo que tú. Guau. Dinero en el banco. Dinero. Clavo. Dinero en el bloque. El amado. Black Point. Dinero. Todo suave. Como yo lo hago. Soy Puerto Rico y sigo bebiendo a pico. Porque con un nico voy por un melón y pico. Traje mi swagger pa' la gente que se quejan. Pa' diciembre compro el ventre. Si lo cuero me dejan. Solten tapico, ahora estoy en mi ocho splash. Soy la sensación, la paso mío es un flash. Me gusta cuando mi cama suena crash y crash. Y a ella le gusta si el cajero suena crash y crash. Si no hay prenda, me ponlo guardo en el banco. Que no han hecho un bling bling de condones que sea de oro blanco. Ponen alfombra donde quiera que pise. Mientras yo puyo la chequera, tú te puyas lo vices. Tengo un cotice que creo que soy de barro. Desde chiquito pa' mí no hay mujer y ajarro. Bueno y pa', no le echo un polvo con miedo a que pueda header. Yo no le echo un polvo para no manchar el leather. Yo soy mago con lo que tú. Tengo dinero. Wow. Banco. Dinero. Bravo. Dinero en el bloque. Prende. En la mano. Dinero. Tú no sabes. Como yo lo hago. Yo soy mago con lo que tú. Tengo dinero en el banco. Dinero. Bravo. Dinero en el bloque. Vámonos un chismán pa' atrás. Llévate de mí. Vámonos un chismán pa' atrás. Si desafinas te toca la puerta, la muerte o la policía. Prima son la mercantía con la que soñabas cuando dormías. En la calle de la carne no se acepta palomería. Espía, coja otra vía que es que atracaron a la Virgen María. Sigo con mi filosofía de desconfiar en quien me confía. El menor tumba una cadena, se suma un blon y se bebe una fría. El de telemente es para el que no tiene rango ni bacanería. A mí me sueltan en banda como una chichigua que no se quería. No te pongas de remolón cuando te atraquen, que te pullan. La maldita suya no son de nada, solo refunpuñan. Los tigres de la chale en la cancha haciendo bulla. Y los rabiosos en los minas dando seguro y haciendo más ruya. En San Carlos hay una esquina donde se juntan todos los menores. El coro de cueriquines, los atracadores y los hueledores. El vecino ya está curado, por eso no manda a su hija mandado. Las vecinas salen en solo, se echa el molillo y es de machete. Se agarra la falda y se embala, se ve que el lío ahora es confuete. Tu coro saca pistola, entonces mi coro saca un cohete. Joa, Estudios, Palomo, respete. Calle es calle, esquina es esquina. Cuídate la avenida, déntete que desafinas. Calle es calle, muertes a diario, menores preña. Ese es mi vecindario. Calle es calle, esquina es esquina. Cuídate la avenida, déntete que desafinas. Calle es calle, muertes a diario, menores preña. Ese es mi vecindario. En la calle no hay dueño, los niños se están en loquera. Van a la escuela con los tabacos en la lonchera. Tengo un pana mío que lo hace con cualquiera. Viene a molar su planchuela de nevera. Muerto por chilena, una cotidiana escena. Problemas desayunan, problemas dan de cena. La rabia, el desacatao, le corre por la vena. Las menores dan luz, copanas, sin tenerte pena. Oigo comentarios cuando veo salir el sol. Supiste que apretaron o mataron al menor. Él no puede cuna, busco vaina bien temprano. Mete manos, se liquida y a cualquiera da su trajo. Bautizado por la abuela, muchachito del carajo. Jolopear puntos de droga, ese es su gran trabajo. Machete, cuchillo, puñales, un trajo de ajo. No le paran, si tú no eres de nada, te dan pa' abajo. Las menores con grajo. Desafinando, como si no es de ella. Esa vaina lo están dando. Ella se quiere dar, el menor le quiere dar. La más linda está preñada, pero es menor de edad. La paciencia del señor del prensa con su linda nieta. Ha cingado con medio barrio y todavía no tiene teta, diablo. Me preguntan en la calle, no pillé esos paqueteos. ¿Cuánto hablar? Ellos no tienen dinero. Me preguntan en la calle, ¿qué es lo que con eso cuero? Pico. Ellos no tienen dinero. Me preguntan en la calle, ¿qué es lo que con eso cuero? Yo soy lo minero. Sí, 100% lo minero. Me preguntan en la calle, ¿qué es lo que yo soy verdadero? No, como unos pariseros. Quiso pasar un palomo y ronqué. Nunca puya y se rapa que tú sude mi altoja de un bermude. Vine de la loma con ron pa' que te ajume. Con la mata pa' que fume y el valor como perfume. Enrique de cotorra la gente de mi país. Martillando to' lo vi, lo traicionero ya lo vi. Criado con pudín de pan y masita con mami. Traición en la capital y traición en macorri. No se trata jamás de la gente que es maverda. Cuando te cruces te pondremos en la agenda. Mocharemos tu cabeza y la pondremos en la tienda. Si fuera abuela yo dijera que jodienda. Llegué a rompecabezas con los coquitos de almendras. Me ha limpiao con cruza. He tenido novia que usa por la olla. Con revólver le he jugado ruleta rusa. Rapia abusa, tengo una mujer reclusa. No me mires a los ojos porque estoy como medusa. Vivo en la mina donde todo el mundo la usa. Y guillado de rapero en avión voy para usa. Ja 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 ja. Voy para usa. Me preguntan en la calle la pieza o paquetero. Con colar, ellos no tienen dinero. Me preguntan en la calle que lo que con esos cueros. Mico. Ellos no tienen dinero. Me preguntan en la calle que si yo soy lo minero. Si, 100% lo minero. Me preguntan en la calle que si ellos son verdaderos. Mico, como unos paiseros. Yo le doy pela a las dos escuelas, pa' la nueva están mi diela. Y pa' la vieja está mi abuela, mi fama la seda. Como foto te revela, pero soy candela que te derrite como vela. Paquillao por la firma, está llorando como Irma. Porque yo te estoy haciendo como Pedro le hace a Vilma. Coge banca, doy corriente como blanca. Yo me busco en una fiesta más que tú en la zona franca. Recuerda, yo vi ti calzo, amigo panzo. Tu parito era en diciembre porque yo te premio en marzo. Es que soy un sabio, bachiller del barrio. Todos quieren grabar conmigo, llamo Leonardo Fabio. Que quiere un remix, pa' la canción de Dindon. Tú conmigo es como chita haciendo el amor con King Kong. Siempre bebo romo, mi pan en un vasofón. Pegao a la mala, me pegó la población. Ay, qué lindo, con cotorra yo te guindo. Tus temas dan sueños como el jugo estaba lindo. Buscaremos el Pitola ahí en la casa de Indio. Cuando me tiren tu casa, no me digas, yo me rindo. No, no me digas, yo me rindo. Me preguntan en la calle, lo pillé, esos paqueteros. Tengo tolar, ellos no tienen dinero. Me preguntan en la calle, que lo que con esos cueros. Nico, ellos no tienen dinero. Me preguntan en la calle, que si yo soy lo unero. Sí, 100% lo mire. Me preguntan en la calle, que si ellos son verdaderos. No, 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 no. Chelo Cha. Representando Herrera City. Vamos a prenderla, súbelo, súbelo. No le bajes el rap. Nico, Nico. K.I.C. E.D.R. DJ Nieto presenta. Oye, mami chula. Chelo Cha. Te dice Chelo Fucking Cha, duro. Dale, rompe, todo grino. Te preñé, me voy a hacer loco, no me volverás a ver. Ni tu familia tampoco. Recuerdo aquella vez que fui a tu casa en ayunas. Que tu mamá me dio del pollo una pata con tu uña. No me fuña, porque de problema tengo el tanque full. Me voy a dar una desaparecida que ni jugar la mula. No le aguanto mierda a nadie. Vengo ahora, voy al baño. No soy vago, pero al que invento el trabajo hay que matarlo. Antes iba pa' la escuela, ajártame de chocorrica. Ahora voy para la esquina, ajártame una menorcita. Antes con un tirapó, ahora con una chilena. Antes enfermo con miruela, ahora enfermo con la hierba. Antes con lo dio quemado, ya se ha duke en el Nintendo. Ahora con lo dio quemado, de fumar y de seguir prendiendo. Prefiero andar cargado que andar con un ron, Bermúdez. Prefiero andar descalzo antes que usar tenis de ule. Estoy pasado descontento, no te aproveches del momento. Con lo cual cojo sentado y el chico cuando está durmiendo. Aunque una vez que estaba arrebatado y pico, pensé que estaba en un party. Pero era en un asilo de ancianos y yo privando de bacano. Mangué una quinceañera que en vez de era de ochenta. Recuerda que tu volumen tora dominicano. El mejor del Valle DJ Nieto. Que lo usaba para destapar la fundita de agua, yo la amaba. Es más, yo espero su cara. Con tu hermosa mano de palo, ve mi amor y amo la paja. No, 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 no. Replaciendo todos los Greti mío. Todas las más chulas mías que querían el volumen 2. No, no, no te huachan siar. Aunque tú seas prima mía. No, 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 no te huachan siar. Así que ya tú sabes, préndelo. A ver, sube, copio, sube. Sube, sin primer grado. Sib y blanco, cara chibido de ti. Sin repetir rap. Volumen 2. ¿Cómo yo, man? Yo veo un mono variado entre el carro, jefe. Patulo Music. Tú crees que jugando, manito. Robo Cibiano, no, DJ. Mi hotel. Voy a vender la pistola, pa' comprar dinamita. Black R de la pita y el hotel de malocorita. ¿Qué más se necesita pa' que tú no seas artita? ¿Qué por este tema? Tú vas a hacer tacita. A mí que me importa TV, que me importa revita. Apunte lo demagogo y tú eres el primero en milita. Yo vivo de sustancia prohibida y de mi esquina. Y tú también porque te da pa' bebida y pa' gasolina. La calle me domina, yo con la mente asesina. Tengo el estudio en mi casa, zozobra pa' la vecina. Si se para un motor sopechoso al lado de tu carro. Puede ser que una bala perdida te huele el cigarro. Tú sabes que te secuestro y en un closet te amarro. Ay, 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 monkey, bla, la macate si te agarro. Cambia el tono, te ganaste tu mono. Toma un leño pa' que te baje ese mono. Estamos en malo coro, en malo coro, estamos en malo coro. Van tú los music, que lo que toqui, llamando por los walkie talkie. Tú sabes que el pleito no sale, monkey contra Rocky. Tengo un machete con el nombre tuyo, full de ajo. Tú estás claro que yo estoy loco por darte tu tajo. Tú tan feo pa' la foto conmigo y no hay chance. Ruegale a Dios que cuando te acarrele, tú no te canse. Se acabó el episodio, ya no quedan más avances. Yo y tu muerte tenemos un profundo romance. Todavía no te he matao, tú no tienes quien te llore. Pero Blandino llamó que hay un especial de flores. Rápidamente, fácilmente, ágilmente. Sentirás como se pierde los dientes de repente. Ego un negocio, el que invierte en mí se busca. Yo vengo como el rapagazo de una bazooka. La remesa de fatuna, me da pa' comprar mi fucca. Los monchis los matamos con plátanos y con yuca. Con uno no, manito. Me doy a entender, tú eras rapero, ya no volverás a ser. Llegale, aquí al que se le debe se le paga. Cirujano y el póster, tú no conoces, no te hagas. Estamos en malocoro, en malocoro, estamos en malocoro. Estamos en malocoro, en malocoro. Cirujano y el póster, dije que tú no estás cloro. Estamos en malocoro, en malocoro, estamos en malocoro. Vamos en malocoro, en malocoro. Cirujano y el póster, dije que tú no estás cloro. DJ Nieto. Esto es rap dominicano volumen 2. Complaciendo a la gente mía sin repetir rap. Cronológicamente, rap viejo. El volumen 3 viene de los rap del 2010 al 2014. Así que no te lo pierdes, este fue el volumen 2. Sígueme en YouTube como DJ Nieto, el mejor del valle. Activa la campanita, follow me, sígueme. DJ Nieto presenta, rap dominicano volumen 2. Te lo dice Chelo fucking Chandra. Dale, rompe con los dominos. Ajá. ¿Qué es lo que mami? Tranquila. Aquí jodiendo con audio. ¿Te gusta la apertura de este coro? 30 minutos. El mejor del aula, está preso bajo jaula. La calle está rabia, loquita, vente en el área. Innecesaria. Poligoma se marea, las menores se tocan. Oye mi, pa' que tú veas, se tira el DEA. Cuando sube la marea, la victoria pa'l paloma y pa'l vicioso. Garecrea, la niña fea, lo da por nada, no se cuida. Levite al pelo que por los yetes pegó el SIDA. Así está la vida, way way macumba en la avenida. Se rige por máquinas, mujeres y bebidas. Dos suicidas, creyéndose los reyes midas. Se envenenan los motores para hacerlos más veloces. Veroces, explosiones, derroches de sexo gratis. Millones de vehículos apodados baja panties. Clasifico con la muerte por la vestimenta. Todos al final van a parar la compra-venta. Hacer rejuego, a continuar con este juego. Vender sueño a las menores y romperle el hoyo luego. Juegan con fuego, por su ego, desde luego. Ponen uñas en sus manos porque dicen, yo no frego. Que loquera, ruido de carros y motores. Donde están los alucinógenos, se encuentran la menore. Tú tienes los condones, flor de mayo, el blanco escama. Ellas tienen el permiso hasta las dos si quieren cama. Que loquera, ruido de carros y motores. Donde están los alucinógenos, se encuentran la menore. Tú tienes los condones, flor de mayo, el blanco escama. Ellas tienen el permiso hasta las dos si quieren cama. La fama, sonar, sí. A ella le agrada, ella estudia, es muy bonita y no sirve para nada. Solo habla de lugares, de bebida y de boutique. Y hasta roba pa' ponerse lo que le vio al maniquí. Es mi país, y no solo pasa aquí. Ya no tiene que coger guaguaferia pa'l sexo frío. Y la vi, sí, pedí teléfono y le di. Porque ando en el X5 y tengo el celular, le di. La así, la así, ella es fácil, anda en taxi. En la cola de una así, si no es perra casi, casi. Naci de color, pero se cree la gran cosa. Amarillo y mujer, ya no es esposo ni esposa. Que loquera, que loquera yo. Que loquera, cuido de carros y motores. Donde están los alucinógenos, se encuentran la menor. Tú tienes los condones, flor de mayo, el blanco escama. Ellas tienen el permiso hasta las dos si quieren cama. Que loquera, cuido de carros y motores. Donde están los alucinógenos, se encuentran la menor. Tu tienes los condones, flor de mayo, el blanco escama. Ellas tienen el permiso hasta las dos si quieren cama. Yo soy un perro, yo soy tu papi chulo. Gasto en tu figura pa' que tú me des tu culo. Y gesticulo, cuando me la pone en China. Mami, tú lo sabes, a veces tú desafinas. Una llamada perdida en mi móvil, me deja inmóvil. Hay party en el Jaragua, que bobo, en el lobby. Seremos invitados como Bill Gates y Kobe. Mi nombre es Abelino, pero me puedes llamar Bobby. Sin confusiones, para raspar, sobran razones. Tengo que comprarle un paquetico de condones. Amores mío, amores mío, ¿a dónde van? Oye Luis Salen, ya llegó tu superman. Tú eres bonita, si me estás en la cristonita. La debilidad con un brutal se me quita. Ay mamita, quiero indagar bajo tu blusa. Pa' ver qué tipo de ropa interior tu usa. A veces tú abusa de mi amor en la salida. Hoy yo pago la comida y tú pagas la bebida. No habrá propina, es pa' cigarro y gasolina. Estoy aquí por mi ra, sigo viviendo en los mina. Qué loquera, cuido de carros y motores. ¿Dónde están los alucinos que no se encuentran en la menore? Tú tienes los condones, flor de mayo, el blanco escama. Ellas tienen el permiso hasta las dos si quieren cama. Qué loquera, cuido de carros y motores. ¿Dónde están los alucinos que no se encuentran en la menore? Tú tienes los condones, flor de mayo, el blanco escama. Ellas tienen el permiso hasta las dos si quieren cama. ¿Qué es Virador? ¿Me va a quitar los trenes? Sí, traiga. ¿Por qué te quito las mujeres? ¿Cuál mujer para los hombres? De vira, ¿verdad? No, ¿qué? Porque sabe que necesitan a los paris. ¿A cuáles? El efectivo, ¿cuál? ¿Con audio? ¿Con audio qué? ¿Cómo que con audio? El mejor del ballet, DJ Nieto. Esto es Rap Dominicano, volumen 3. Vamos a subir nota. Yeah. Wrong knee. Vamos a empezar con el batallón de una vez. El instrumental. DJ Nieto. Batallón 4. Cabeceo, cotorra. Tú eras mi pana cuando no sonaba ni un chin y estabas chochao. Ahora me di cuenta que tengo Carl T.P. contigo un virao. Tú comes por el y la verdad. Porque todo lo que sale de tu bosque es burra miel. Mujercita, habla de frente, sé sincero. Pa' dejarte la boca como un play vacío sin un pelotero. Se quillan si le dicen que controlamos el juego. Hablan de que se están buscando, pero será buscando a Nemo. Nemo. Superautos o especulaciones, sin doblanos. Futrando gente con nuestras canciones. Sonamos diferentes, nos hacemos mediante. Como un niño de dos años en el volante. Somos otras cosas, un género paralelo. Los payasos que se burlan de todos ustedes. Llámanos Manuel y Hermes. Siempre estamos en acción. El batallón sal del medio que va sin frenos de camión. Eh oh. Sena en la boca aguanta la presión. Eh oh. Pago en el pecho si tú eres de corazón. Nunca con tú el que se vire. Ni el que conspire. Me va a sentir que al batallón. Llegarlo en sí. De la nueva era. De rap. Snackback. Como Galcrea. Darte cotorra por pipa. Leones como Simba. Negros como Mamba. Dándote golpe hasta de barriga. Zamba. Ahora tanguillao. ¿Por qué no me pueden superar? No hay servidor que aguante esta descarga lirical. Loco porque te pases tú. 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 Y tú. Verde ralo en el mismo ataúd. A ti. No te sale hablar de mí. Cogiendo taxi sin cuarto y pa' pagar. Tienes que dejarlo tenis. Copiando de julio a junio. Tu originalidad murió. Y tu cara ha visto más galletas que el dueño de la Oreo. Tú no eres calle. Lo tuyo es boné querella. Tú vas a coger calle cuando te de que ruedes por ella. Tú nunca has sido más de ahí. No te me pierdas. Si tú cantas lo que viven por tu vida es una mierda. Eh oh. Sena en la boca aguanta la presión. Eh oh. Toma en el pecho si tú eres de corazón. Y tu boca con tú el que se vire. Ni el que conspire. Te va a sentir que al batallón. Eh oh. Ahora rezan pa' que el batallón coja la ribesa. Pero más fácil con un maniquí con dolor de cabeza. Ya los ganas no me llegan. No coro con todo el mundo. Falto gente con celular pa' que le den pide el punto. Eh oh. Que has dicho tanta cotorratura. Que a veces por la mañana manejo ocupiendo plumas. Un rago famosa y con todo lo que acabé. Y gastando más cuarto que una vaca que compre brasil. Muy despierta la gente tan largo el itinerario que pa' que quepa lo escriben un rollo de papel de baño. Álvaro, por favor. Que no comprenda. Que nadie pariguayo esa cadena es como tres. Y le fundían a uno del caque. Hay hombre. Si quieren problemas digan dónde. Pa' dejar el c**o el tamaño en la puerta del conde. Dos copiones se ganan los bolches. Porta de fantoches. Y son mejor que nosotros. El sol sale de noche. Si en la boca aguantan la presión. Pa' que me entiendes. Esto es rap dominicano volumen 3. De la mano de DJ Nieto. Y el que consigue. Estos son los rap que se pegaron del 2010 al 2016. Yo soy químico ultra mega. Cría perico pa' que tenga cotorra. DJ Nieto. A mí me crian dándome pelas con manguera. Y eso me enseñó que problemas se le da a cualquiera. El talento está es que uno no se desespera por YouTube. Me buscan más que en Goku la 7 espera. Tranquilo fiera siéntate y prende un cigarro. Si el papel no pega le da mundo de catarro. Hay de ti si te secuestro y te monto en el carro. Pensúciame la mano contigo mejor me la embarro. Si desafinas va a morir de gangrina. Te voy a machetear pa' que vos te cachude el Vitorina. En esta vuelta mando to' también china. Soy un cable de corriente metido en una piscina. Cuando yo hablo ellos se quedan mudo. Mejor que yo lo dudo. Tiren piedra que hay escudo. ¿Quién va a poder si nadie pudo? Si cada vez que el ultra mega tira pa' devolver no hay menudo. Son de mentira como golpe ya veneno. Este flow es propio no ajeno. Ellos me preguntan químico como tu escupe veneno. Como carbón de buca y bebo líquido de freno. Escuchan mi demo y se van en demas. Pero no se pasan porque vivo del problema. Yo ando campeando en bicicleta sin cadena. Siete suelo de brudarme en guilletas por la vena. Maticaron ajo. Voy a control el meneo. Al alfa le quité los cacabeles y a sante el trineo. A gorra real no divareo. Váyanse poniendo en cuatro. Porque a to' le juá me te subeo. Tú naciste pa' palomo y yo nací pa' los juideros. Cuando ando con una usi es que yo me siento al pelo. Me volví vaquero, dos pitoras y un sombrero. Es que te voy a meter maollo en la cara con moquitero. Esto me quieren matar porque lo tengo en zozobra. Cría perico pa' que tenga cotorra. Que se mueran dos, que se vayan pa' la porra. Cría perico pa' que tenga cotorra. Se sotocan por el piquete de los tenis de la gorra. Cría perico pa' que tenga cotorra. Es que no estoy en ustedes por eso le digan gorra. Cría perico pa' que tenga cotorra. Me tiré de un edificio sin paracaídas. Con la planta de los pies pa' aguantar la caída. Que me choque un carro, es más que me muera del SIDA. Me voy a llenar de bombi o explotar como un suicida. No me importa tu vida, tampoco lo que tú hagas. Voy que en esta puerta me la saca y te la traga. Barrio de Jennifer Lopez y amante de Lady Gaga. Es mi turno de rap y a manga tu tica en la grada. Y mi cultramega apodado como el pupilo. Dando manota con kilo, eso no hay ni que decirlo. Qué base del grass y me retiro. Hay mucho que en medio oírme. Están prefiriendo meterse un tiro. Cada vez que tiro un tema siento que hago daño. Porque yo los cabezan chocándose de la pared del baño. No ronco, no duermo ni petaño. Traeme un pote de gasolina que tengo calor y me quiero dar un baño. Busca en cadena, que estoy de amarrá. Apuesto a que si me suelto nadie me va a agarrá. Es hijo, 4% a la educación. Y pa' qué? Pa' que puedan entender mi traje. Yeah. 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 Tú me conoces a mí, tú sabes qué es lo que es conmigo. No dis vareos ni gagueos pa' jalar gatillo. No me encaquillo pa' sacarle los bolsillos. Demasiado brillo, píle mujeres, parezco capotillo. La vara tuya, a mí no se me va la guapa. Yo no soy Moisés, pero andé llego yo. Sé parar las aguas, saqué el paraguas. Chupia de cotorra, el que no tenga su chaleco, entonces más vale que corra. Demasiado blue loba, yo górralo en raslojo. Cada vez que salgo pa' la calle salgo pa'l tijojo. Me miran fijamente pa' ver lo que tengo puesto. Tírame un ojo a suaga, cuidado si te quedas duerto. El costillo está muriendo, tu flow pasando hambre. Voy a salgo por ti, te voy a poner pa'l de pinta de sangre. Que me hable de mujeres, en la frente tengo un loco. Yo he visto más toto que un mismo ginecólogo. Son guayabú vistiendo, mira como son acecha. El armario lleno de ropa, pero no tienen la percha. Tú quieres competir y ahí hay los dudos. A nivel de ahí a mí tienen que hacerme el saludo. Conmigo no, tumbe esa corneta. Usted no corre ni a cero aunque tenga pie de atleta. No tienen bocineo, no son conocidos. Como quirófano vine a darle ultrasonido. Tú eres lo que aparenta, tú vives de tu cuenta. Yo vivo del alquiler y Oscar de la renta. ¿Quién es que tú cuentas? Mejor no lo intentes. No impente que Brahma nunca va a ser presidente. La para tuya, a mí no se me va la guagua. Yo no soy Moisés, pero antes llego yo. No sé parar las aguas. La para tuya, a mí no se me va la guagua. Yo no soy Moisés, pero antes llego yo. No sé parar las aguas. A mí no me ve parado, mira que bien me siento. Se siente heavy, uff, no te lo miento. Perseveré, por eso el diablo no me tienta. Ya me quite de todo, no estoy parado en treinta. Leche y pamper, eso no me preocupa. Ropa, dinero, de suelcote y que se ocupa. A la semana tengo de cuatro a cinco chapeos. Tengo diez mujeres juntas, ni yo mismo me lo creo. Ey, esa es la compota, no se parece. Imagínate, estoy pelándome la semana dos veces. Me doy uno floca porque era el chino y el gringo. Mujer en Villa María, era ni a peluca y tu ningo. Me está yendo bacano, ese dios progresao. A los que son de los míos, ¿cuándo puedo la ayudar? Bálvaro Buloba. No tiene le pongo, se lo doy no he prestado ya. Rompí la cadena de todos los que me quedan. Bálvaro Buloba. Bálvaro Buloba. Bálvaro Buloba. Bálvaro Buloba. Estuve subiendo notas. Contra Norte. Cabeceando con DJ Nieto. Andamos en la calle con los bolsillos full. Hoy es noche de party, ready every party. Vamos pa' la disco de Galiga. Al dominicano. Con brun flow nuevo. Volumen 13. Chori ven pa' donde lo cante, le mueve lo que yo ando en mi planta. En la volante. Tengo a mi moña, yo sé que te encanta. Si tu mano se empanta, le chupo a los perros. Que no ladran si se prendan con los hierros. Aquí sí que no le paramos a nada. Estamos altos de sonido y tú estás loco por sonar. En este coro no queremos rar na. Salve que usted lo que yo haré y más na. Y no te puede quillar, mejor échate pa' allá. Que siempre la cargo encima y la trilla. Ah, aquí usted no va a brillar. Mientras yo estoy controlando con la manilla. Andamos en la calle con los bolsillos full. Te pasamos por el lado y te decimos a Bull. Tenemos luego controlado. Y donde quiera que llegamos nos vamos a ligar. Andamos en la calle con los bolsillos full. Te pasamos por el lado y te decimos a Bull. Tenemos luego controlado. Y donde quiera que llegamos nos vamos ligado. Andamos en la calle con los bolsillos full. 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 Andamos en la calle con lo que yo soy Ustedes no son de nada Yo brillo con lo mío, con lo mío Ustedes no son para Aquí apagamos a tú el que se pase No me amenaces No son de nada Yo brillo con lo mío, con lo mío Ustedes no son para Aquí apagamos a tú el que se pase No me amenaces El break que te diga a ti, te lo quité yo Este verso se montó de una vez y no se ensayó Con la precisión de mi cotorra el mic se abolló Tu ego estaba alto, pero ya se cayó Llegó el que impone y te la pones Si te opones lo que a ti más te conviene Que tú no me menciones Mi cotorra es alta para una fanática de santa Tú no le llegas a lo que mi música redacta Mira cómo se rapea, aprende que tú no sabes El batallón es muy real, por eso es que tú no cabes Recuerda que tú me amaste Y fuiste guaremate No te salía, pero como quiera traicionarte Yo soy tu frustración, tú eres mi diversión Dientón, papá, tú lo fuiste una mala inversión Prepara tu oído pa' que me escuches Que está cagando, tú está claro Que pa' ti, que pa' ti Que no es jugar Yo brillo por lo mío, por lo mío Ustedes no son paradas Aquí apagamos a tú el que se pase No me amenaces Son de nada Yo brillo por lo mío, por lo mío Ustedes no son paradas Aquí apagamos a tú el que se pase No me amenaces Porque el narcotraficante de tu pefa siente el detrás que da nota Imitanos nunca que el cerebro se te explota Implota lo que tú rapes, sale del culo mío Contra ustedes vamos en coche Como los recién nacidos, banco mío Fuerza la que es la muerte Ni que te empales Con un amuleto en manos Correrá con suerte Porque evidentemente El baño yo en lo malestar Vinimos a salvar el juego Como una memoria y cálabra La gorda sin cabello quiere hacerlo Aquí cualquiera te lo mete frío Va parir una funda de hielo Tú puedes el batallón solo romperlo Ahí no fue que te quedaste calvo Pero te toman el pelo Bájale algo a esa comedia Que tú no camines en estos zapatos Ni con 900 medias Este es tu último respiro Te voy a poner al lado de Ricky Martin Pa' matado pájaro de un tío Ustedes no son vengas Yo brillo por lo mío, por lo mío Ustedes no son paradas Aquí apagamos a todo el que se pase No me amenace No son de nada Yo brillo por lo mío, por lo mío Ustedes no son paradas Aquí apagamos a todo el que se pase No me amenace Venga déjense ver que estoy aquí Donde entre por más que entren En razón no entran en sí Dentro de un círculo Donde no hay talento a nivel óptimo Donde no hay que vivir ¿Cuáles son los próximos? Nosotros buenas más nosotros Podemos con nosotros Porque nosotros estamos en un nivel Donde no llegan los otros Si se quieren cruzar Con el batallón Mejor saque el anzuelo Pa' que no manguen un pescozón Que bailes son Nadie como yo Ni aunque me hagan un clon Tu pistola eran de zinc Y se la llevo un ciclón Todos formen una unión Y vengan a atacar Que aquí lo estamos esperando en yoga En modo avatar Dime ¿Quién culo? Da la luz Dime por qué inventas Con el culo Comería con una caja de herramienta Ven pa' que muertes de chile Un to' de pimienta Y si te sirve el zapato Te calzamos cenicienta Ustedes no son de nada Yo brillo por lo mío Por lo mío Ustedes no son paradas Aquí apagamos a todo el que se pase No me amenaces Son de nada Yo brillo por lo mío Por lo mío Ustedes no son paradas Aquí apagamos a todo el que se pase No me amenaces DJ Nieto Tú credenciales Tú no has hecho nada que valga Solo tienes hilo dental Entre tus chapas de nalga Las victorias son dulces Las derrotas son amargas Deja de menta mi nombre Pa' que el diablo no te salga Ustedes no son de nada Yo brillo por lo mío Por lo mío Ustedes no son paradas Aquí apagamos a todo el que se pase No me amenaces Viviendo nota Yo brillo por lo mío Cabeceando que está bonito Ustedes no son paradas Aquí apagamos a todo el que se pase No me amenaces Yo Joa Wow Kimiko La mamá del rap X-Nike Bass Breaker Tu avisa tanto Tu ribo tanto Pero cuidado si me pisa los Jordans Bajamos con todo La vuelta se coronó Pero cuidado si me pisa los Jordans Cuidado si Cuidado si Cuidado si me pisa los Jordans Cuidado si Cuidado si Cuidado si me pisa los Jordans Tenemos mujeres por paquete Tenemos la mueña en paquete El piquete lo haré Tipo hacer paquete Bajamos con los Jordans Siete Día de la semana que llevo Dando corriente Con diferentes pedales Pa' que estás ciego de tanto Mírame Ponte unos lentes Que no puede llegarme Lomos no me están buscando Por el maldito flow que tengo Por todo el Jordans que me estoy poniendo Está sonando que estoy vendiendo Pero son los palomos difamando Ellos no saben lo que estamos haciendo Ellos saben que nos estamos buscando Y con el muñequito bajando y rompiendo Tengo los once Tengo los seis Lo tengo todo desde el uno al veintitrés Tengo los cuatro También los tres Lo tengo todo desde el uno al veintitrés Tu adhira tanto Tu ritmo tanto Pero cuidao si me pisa los Jordans Bajamos con to' la vuelta se coronó Pero cuidao si me pisa los Jordans Cuidao si Cuidao si Cuidao si me pisa los Jordans Cuidao si Cuidao si Cuidao si me pisa los Jordans Cuidao no la vayamos acá Tu declaras que no corres a na' Conmigo no porses que yo soy torpe Pa' que no te pasen por el cinco a la once Subártelo si me pisa los Jordans Después llegan los morenos y te abordan No marcas mediante, tú no es de rap Tú no tienes calle, tú no tienes código No sabes de botella de A$AP Space Prenden sus haracas, no conocen Haze Habla de Ferrari Hablame de Yate Hablame de 550 por empaque Somos el show, so caminas slow You already know La definición de lo que es el flow Tú rifrías como hielo, ponte el coke Tu anabila tanto Tu ritmo tanto Pero cuidao si me pisa los Jordans Pero cuidao si me pisa los Jordans Cuidao si, cuidao si, cuidao si me pisa los Jordans Cuidao si, cuidao si, cuidao si, cuidao si me pisa los Jordans Están muy bonita tu apalgatica, pero si me pisa los Jordans nuevo Aquí se va el monjuidero, tú sabes, siempre en flow Combinado con hielo Si, es verdad, yo soy paquetero Acuérdate, ho Hago paquete de galletas con mi dinero Y tengo hasta los Jordans Másiado duro, sigue siendo Soy delguero El muñequito le gusta los cueros Te ha sofocado porque yo mango lo mío primero Tengo toda la mami de todos los sabores Tengo todos los tenis de todos los colores Tengo toda la gorra pa' combinaciones Yo estoy sobrado de bendiciones Si, si, demasiadas bendiciones La mamá del rap Joa, químico Tengo los cuatro Los Jordans También los tres Lo tengo todo desde el 1 al 23 Esta vuelta la hicimos con Snay, Bass Breaker Tú sabes, la gente del Ultra Mega Flow Demasiado mucho rap de mixtape La meli mermelada El team de los muñequitos Tú sabes que cuando nosotros frenamos La placa dice al tira Y tú no lo sabes Tú el mundo lo sabes Y yo lo sabes Yo Y tú no lo sabes Mejor no le revise el móvil mami Pero a mí me llamo y tú no lo sabes Ella está fixa de mí y tú no lo sabes Ella me invita a salir y tú no lo sabes Y paga con tu cuarto y tú no lo sabes Que vaina malo que tú no lo sabes Toda la noche a mí ella me llama y tú no lo sabes Ella me invita a salir y tú no lo sabes Y paga con tu cuarto y tú no lo sabes Tú no lo sabes Palomo era un ave y te comía un cable y tú no lo sabes Me manda pilas mensajes y tú no lo sabes Ella se me pone grave y soy su jarabe Ella quiere que la llame Cuando yo acabe Pero a veces se me olvida I was so tired I love when we go at it Do it like rabbits But at the end it's just a headache Don't wanna have it I admit I am an addict But you must admit That your girl you know nothing about it I highly doubt it Now you know how to go under and pound it We do it on top of the kitchen count Vamos por encima Rap Dominicano Cronológicamente del 2010 al 2016 Los más pegados El mejor del valle DJ Nieto Llegó Mozart El rey del doble sentido Dicen que es nuevo por nueve Roberto Que el 4x4 es una Montero 9x4 es Roberto en una Montero Tú el que vende pelotas no es pelotero Digo guay, 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 guay Los Marlboro no son presidentes Pero son la E y se ficha de tablero Con el batón de mi abuelo Afeitadora pa' fritura por el chicharrón con pelo Gallos tienen creta, las gallinas ponen huevo Me mudé del barrio porque a todo el mundo le debo Se metí en mis planes y se baila a los musulmanes Señores que rezarán los pastores alemanes Quiero jugarle el número que estoy pensando Pregúntese a Ivanka y me dijeron a Ivanka cagando Recuerda mi pana que estoy vivo por los recuerdos No me pregunte por Gómez Lo vi como bando mi pana Tu hermana la brecho por la presiana Tal que tuviste yo visto ropa bacana Caliente en el barrio por la Roma del color iguana El rey se la para y el espacio de Tatiana Muchos me critican Miren el lugar que están Quieren lograr su sueño Bébanse una diácea pan Tan raro R.D.I.T. por el grajo separado Tiro una viejara pa' arriba y el tiempo no se ha parado Veo el carnet de la escuela y de la risa me exploto Estoy tan feo que un ratón se lo comió Y escupió la foto hasta el cuello Caballos corren como camellos Ahora traeme un pañuelo Palmo con su cuello Y estoy triste Se me fue en dos mujeres sin chistes Rosa se fue con él Yani confiste Que hiciste abusadora Abusadora Que hiciste el que se ríe de último No entiende el chiste Los chicles no son tarjeta Porque para masticar Existe cosas como el bien Y el mal para pescar Ahora coman fruta freca Suelta y en banda la mata Que pa' fuma Viran gente Y los perros viran lata La historia de Caín A un chico se le puede hacer Porque perdieron la esperanza En la diabela Ahora me tienen riña Tan atras como colada piña Pa' que hacen raca Cielo El cielo no tiene raciña Un lunes locura Al otro día una pintura Es mal Lleno de uñas crílicas Ese es su arte Verano pa' calores Pa' el gusto Los colores Mi carrera Ve hechas piernas Todos los días sube calones Bebo mucha cerveza Orinales Lo que hago Si me como un celular Como el equipo Chicca con la leyes Guillándome de tineyes El aire se te dio Levanta la guanta la guanta la guanta la guanta la tine por un criminal Demasiado cuantos horas Demasiado lo he sentido Prato Dominicano volumen 3 DJ Nieto Con el número 6 en la espalda De King Jacks Cuando se pegó TV Guns Me guarda A ningún barrio Yo le doy la espalda Ellos son los que a mí Me respaldan Junto a Buloba Junto a Buloba Dice Al final le escribí a TV Guns A Buloba Si o no Le escribí a TV Guns A Buloba Si o no De la calle fue que salí Tanto que tiran Y no fue suficiente Ustedes no corren Esto yo lo hago por mi gente Cuando se hable de mi rap Se habla de estupa Tengo el don de Vicky Y el estilo de Nas Brillo con luz propia En la oscuridad Me veo mil años luz Adelantado Y ustedes están atrás LR Después que te lo metí Cada vez que estoy cingando Y miro mi niema Me acuerdo de ti Que tú vas a dar qué Tú no tienes ni pa' dar propina Con 40 de brazo Y el culo Me roba la gallina En estos tiempos Viviendo de los rebotes Paso una fiesta Tienes que dar la gratis O ha recortado del fote El efecto es mi progreso Te ha hecho mucho daño He logrado en un año Lo que tú no has podido En cinco años Corte contigo Porque no eres puro Yo hablo con papelero Nada más cuando tengo Que limpiarme el culo El round que me faltó Lo cual después de tiempo Vas a ir atento a la pose Y echarte tú esta leche adentro Y echarte tú esta leche adentro Y echarte tú esta leche adentro Indevolvible por eso Es que te respondo Estaba esperando Que te pasen causa Pa' no juicio a fondo Después que lo enterré Big O Tira de primero En verdad no sabía Que Ricky Martin era rapero Me lo comí como Pac-Man Certero como Pac-Man Tu LR manda en su currículo A Dominican Watchman Yo bujía de camión Desde que tengo 12 Pregunta a los tigueres Por ti Ninguno te conocen Tu rabia de mentira Tu voz de toron-ton-ton Tú eres duro Vamos a hacerlo Ven canción por canción Esto no es por rabia En la voz Aprende de mí Fuera por rabia Y DMs fuera mejor que JC Tu cotorra Son pa' muchachos de 15 años pa' bajo Cotorra de doble sentido La mía no Todo lo tuyo tiene que ver con vaina de platico Y con lo único platico que he jugado Es con lo de la glo Te falta la táctica Mejor ponte a práctica Tú eres de goma Tú no sirves pick Ni pa' tirar pa' crack Pregunta si Buloba no la tiene Tú no aguantas Lo que pasa que los jefes siempre tienen su volanta Un lobo contra todo Un lobo contra todo Diablo Y se acuerdan cuando Va Químico Le dieron su galleta ¿Ustedes acuerdan de eso? Dos ciclólogas Y este ola Salió este tema Químico Químico Dale pa' acá Cría perico pa' que tenga cotorra Un poco de historia Y esto es una sopa Que le damos a un virado Que se liquidó ¿Y cómo lo vamos a hacer? Un rat dominicano volumen 13 DJ Nieto Agarce maletín pa' que te eche Pal de peso Hay un pancho Que vive por ahí abajo Le sol de 5 cajas Y se liquidó con el trabajo Él cree que está coronado Y que se quedó con mi dinero No te voy a dar mucha luz Yo te voy a hacer tu santel Te diga dónde él para Toma esta foto de él Tú te le pegas y le dispara Pero moca viejito Kelfi poste en barra Agarra ese peine 30 Pa' que le borre la cara Tranquilo Confía en mí Le palco el melón Y corono la vuelta Asesino a sueldo Una película Estoy en busca de mi tipo No ronco en esta vuelta Pero tengo que estar alerta Porque hay par de gente muerta Yo voy a derribar esa puerta Pa' manga mi objetivo Que inclan Jalo por lo mío Porque estoy activo Dime dónde él para Pa' hacerle su atentado Voy a ver si él está de suerte Déjame tirar lo dado Un flaquito con tatuaje Positivo confirmado Yo le voy a frenar hermano Que trabaje en un colmado Si no aparece Aunque lo dudo Él cree que está roncando Lo cuánto que tumbó Lo tiene que está paqueteando Que siga comprando un wiki Que siga farangriando Porque me lo encargan Y la muerte le está llegando Entonces tú eres el chivato Que lo va a tirar pa'lante Hay cien mil pa' ti Tú sabes cómo lo gante El medio millón de pesos Pa'l molleto vale suelo Mejor día y se daña Porque yo lo echo por menos Soy un asesino sueldo Mato por encargo Si me dan tu foto Pa' la calle salgo A buscarte Donde quiera que te meta Y si te encontré Nada más va a sentir Fue tazo de la corrueta Yo por mi dinero Hago lo que el cliente exige Ese se me va a salvar Nada más que Dios lo cuide Si estoy detrás de ti Es porque alguien me lo pide Cuídate Hay un psicópata Que te da la mejor garganta República Dominicana A nivel de rap Químico, químico DJ Nieto Yo soy rapero con quema De tercer grado Mirando desde la grada Aunque sé que no le agrado No me ahogo en vaso de agua Porque hay muy profundo Lado el único Que atento a la cotorra Compré en el colmado Hice mi proceso en esto Por eso mangué el respeto Y no todo el mundo Que lo manga Así que rueda y desequieto Me bebí un refresco Y por la soda Boto gases No acto para menor El kilo trajo un corte Me pasé Pero me voy a seguir pasando De maldad Que se lo voy a hacer No tan respetando El derecho Que me pertenece Por ser el culpable De sacar el rat de la tumba Y volverlo a meter en la calle Dos cervicallos Se te pela la rodilla Por la tachicardia Que te causo Te hace falta silla Para sentarte Porque los pies Te lo roto flojo Tu cuaderno polo Lo encontré Y está lleno de gorgojos El machete está mojo Pero ya está moja Y si no engoletamos Voy mira a mí Que la dejo coja Tan asustado y guindando En la cuerda floja Críeme rico Y tíreme en mi alfombra roja Tú estás loco Palomita de cine Ahora todo el mundo me tira Tienen que dame banda Todo el mundo contrapira Tienen que dame banda Soy químico ultra mega Tienen que dame banda Yo no sé por qué se dira Tienen que dame banda Ahora todo el mundo me tira Tienen que dame banda Todo el mundo contrapira Tienen que dame banda Soy químico ultra mega Tienen que dame banda Yo no sé por qué se dira Tienen que dame banda Eh, DC One Dile a esa gente Que rueden de ahí Con su robo de caranday Que nosotros corremos glo Y no nos encaquillamos Es que yo quiero romo Pa' poner el cuerpo caliente Me acuquín Puse una perra Pa'l tumbao de delincuente Estamos en otro tiempo Todo el mundo tiene su gente El que menos corre de mi combo Corre a 120 Si recorre y hablamos Yo soy rápido o furioso Donde quiera que me vea Tienes que volvete mozo Hacerme lo mandado Te doy el abrazo el oso Cuanto no estoy en problema Y es que soy peligroso La vida no soy un caballo Es que vengo como los otros Te descuentan con ellos Y ellos cuentan con nosotros Se te cae el rostro Son duro tumbando coco Es que yo controlo el rap Digo si no me equivoco Tú no entiendes Que yo vengo de otro maldito mundo Que soy un submarino Que navega muy profundo Vengo en Santa Marta Con los seres Ven con cúmplices Vienes con el Titanic Con el Titanic te hundo Ahora todo el mundo me tira Tienen que dame banda Todo el mundo contrapira Tienen que dame banda Soy químico ultra mega Tienen que dame banda No sé por qué se digan Tienen que dame banda Ahora todo el mundo me tira Tienen que dame banda Todo el mundo contrapira Tienen que dame banda Yo soy químico ultra mega Tienen que dame banda Sígueme en YouTube Como DJ Nieto Sígueme en YouTube Como DJ Nieto ¿Quién me dice que tratando de entrar No lo han dejado Un pego se tepidia Me venga con esa Junto al nipo Porque nunca ha pasado vergüenza 809 Como que no Porque en el baño de la gema No hay papelita limpiado Con el mismo pantaloncillo Y lo deja ahí mismo botado Como que no Tú nunca ha pasado vergüenza Más dominicano Columen 3 Esto lo ha pasado a todo el mundo Y yo también que soy rapero Sin cuarto en una cabaña Y la mujer te pida un mero Dije que venía todos los días Y ese fue el día primero Yo quería una cerveza Y no sabía darle al cero Mejor le dije a ella Porque después de mi sospecha Cuando llegó lo que pidió Le dije al tipo Ey que tú brechas El pariguayo soy yo Le llegué Ya estoy alerta La tipo una veterana La maquilló en esta vuelta Yo con los granos encogido del frío Y ella está suelta En vez de darle al botón Me enganché en cuero de la puerta Me dio par de consejos Me vio chato en el espejo Pero papi Vamos a bajar una jumbo Me dijo que era universitaria Y yo le dije bravo Y cuando ella me preguntó Le dije que iba a postavo Que vergüenza Que ella llegue a tu casa Bien cambiada Que te haya sudado Comiendo, cagando, sin bañar Que tú digas que voy a orinar En el baño de ella Es de tripión Y se ha cagado Y no haga papel Ni agua Para bajar el mojón Erickson ¿Pero qué? Sal del baño Ahí se ve duro bro Me estoy lavando la cara ¿Quién me dice Que tratando de entrar No lo han dejado Un pego se te salga guillao Con mí no me venga con esa Como que no Nunca ha pasado vergüenza Como que no Porque en el baño de la jeva No hay papelita limpiado Tú eres que está escuchando este mix Lo deja y mismo Lo ha pasado por una de estas situaciones Oíste Que tú nunca ha pasado vergüenza Todo el mundo no ha pasado vergüenza No Desesperado Subí una onza Y las mujeres dijeron Ven este menor en pinte Bien perfumado El loco se ve parado Iba a pasar Y no había pagado Y me bajan Porque los únicos 20 Estaban arrugados Se sorprendieron la gente Dijen que soy delincuente Porque lo tenía apretado Me hacían caminar diferente Llevé mi jeva pa'l barrio Diablo que mala imagen Mi abuela Llevé a la República Dominicana La hecha y llena de tatuajes Dedico todo Viva el Hip Hop Dominicano La llevé pa'l Viva el Rap Dominicano Conmigo se vacile Trompetó con la vacinilla Ya no sé ni qué decirle Gracias a ustedes Número uno actualmente De la República A nivel de Rap Enamoré DJ Nieto Y me tiró un pedo sin querer Saludo también a mi gente De Estados Unidos Mi gente de Estados Unidos Saben que son puras Gente de Boston Massachusetts Pensilvania New York completo New York los adoro Pero dame el número Saludo Ella me sacó un iPhone Esto fue Rap Dominicano Volumen 3 Volumen 3 Se viene el volumen 4 Y te explico algo Tengo dos rap Anteriormente a este Lo estoy haciendo cronológicamente Esta versión es Del 2010 Al 2016 El próximo volumen 4 De Rap Dominicano Se viene del 2016 Al 2020 Por ahí Más o menos Vamos a hacerlo A esa fecha Ahí se viene Rodgy Se vienen los Tigers Que están rapeando Ahora también Vamos a hacerlo Del 2016 Al 2024 Para meter a Kirikuru Para meter ahí A Chocolero Y a Cuerzo Tigre Actuales también Y de dos años para acá Estamos activos Nos vemos en la próxima I love you Se la quiere mucho ¿Quién es? DJ Nieto El bandidito Mami Wow ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Si llega